Vale, un segundo Ya estoy Hace mucho calor, tío Mucho, mucho calor Vale Vale, quería subir mecánica, ¿no? Para mejorar, no, para reparar El coche Incitamos cosas de metal, ¿no? Chapas metálicas y eso Se escucha muy bajo Mira que diga yo eso, ¿sabes? Ahora sí Vale Pues vamos a leernos mecánica 2, ¿vale? A ver si podemos reparar el coche Y subir bastante experiencia No tengo ninguna mecánica Yo me lo vi, ¿no? El carzón, es verdad Es más, lo tengo que tener aquí y todo Eh, aquí Ah, no Ah, estaba tornillos también, es verdad Vale, vamos a ir por todo Todo lo que siempre me he dejado en los garajes Vamos a ir a pillar varios de esos, ¿vale? Restos de madera Ah, es verdad Me quedan restos de madera y comida de perro para tirar Es verdad Vale, voy a dejar la caja de tornillos en el coche Luego me lo leo Vamos a ir primero por las cosas Pegamento, cinta adhesiva Hostia, se me lo tuvieron Bate de béisbol de aluminio ¿Por qué está mal escrito? Ba, ba, c, béisbol, ¿sabes? Un segundín que apunto la de siempre Y, a ver, necesitamos las chapas metálicas Vamos a ir literalmente por todos los Los esto Por todos los Me saldrá el nombre, ¿eh? Por todos los garajes Vale, para pillar todos los esto que podamos Eh, chapas metálicas y todo eso Porque si quiero subir y reparar el coche Necesito muchas chapas metálicas Creo que lo que más necesitaba era chapas metálicas, ¿no? Vale, si quería reparar un poco el capó Que requiere para reparar ¿Ves? Chapas metálicas es la que más probabilidad tiene Un 18% de reparación Y de éxito un 70% No sé por qué hay dos diferentes, pero bueno El maletero también, creo, ¿ves? Chapas metálicas Tornillos, pero tornillos ¿Ves? 35% occidental Me quiero reparar un poco esto Porque el motor se lo hemos jodido bastante Y necesito mucha mecánica para el motor Pero bueno, si vamos bien de motor y reparando y eso Podemos pensar en la mecánica del 5 también Vale, eh... Eh, no Le he vuelto a entrar aquí por la cara Eh, quería pillar esto, es verdad Espera un momentín Vamos a ver cuántos tornillos tengo y eso Y me lo meto todo aquí para tenerlo en cuenta ahora Cuando vayamos a pillar cosas ¿Vale? A ver cuántas cosas tenemos Vale, eh... Tablón, aquí están tablones y todo eso Vale, tornillos creo que no tengo muchos Caja de tornillos no tengo muchos Pero mira, tornillos tengo unos pocos aquí Vamos a dejar aquí esto, ¿vale? Y aquí el disman este Que ya lo usaremos más adelante Vale, y aquí no tengo nada, ¿no? Vale, aquí está todo esto Y aquí tengo un montón de cosas para romper también, ¿eh? Más adelante Vale, pues tengo muy pocos tornillos Y aquí apenas tengo cosas, ¿no? No tengo ni chapas metálicas Me voy a llevar... Las varillas para soldar no harán falta... Nada, da igual, esto lo voy a dejar aquí Porque lo que necesito son chapas y eso Vamos a hacer un... Una limpieza de garajes, ¿vale? Vamos a dejar lo que necesitemos aquí Vale, que eso es... Los tornillos... Aquí está Y el resto de cosas que quería tirar allí Vale, vamos para allá A ver el recorrido que hacemos ¿Qué casas limpiamos? Vale, voy a subir un momentito Aquí en el 4 Hostia, espera, que no me he pillado yo Que me he quitado el chaleco, el casco y todo eso Pero que no me lo he vuelto a coger, ¿vale? Que está aquí dentro ¿Dónde lo dejaba? Ya no me acuerdo Hice una caja posta, ¿no? Es esta de aquí, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Me puse todo esto Que es... Steer F6 Y ya está Y acoplar En el sling Es para no tener calor Mientras estoy aquí haciendo cosas, ¿sabes? Porque el calor afecta a la sed Y no, en la espalda Acoplar en el sling En el sling, coño Sling, ahí Vale, lo tenemos Así no tengo tanta calor Cuando estoy aquí dentro, ¿sabes? Que todo lo que me quito Pues como son protecciones y eso Pues un poquito más rollerillo, ¿sabes? Que eso siempre está bien Un poco de rollerillo Vale Eh... Mapa A ver, ¿por qué garajes vamos primero? Eh... Estamos aquí, ¿vale? Así que... ¿Esto era una batería de coche? No me acuerdo que era Lo marqué para algo Pero no me acuerdo que era Ah, hiciste una batería de coche También para el sótano Podemos lootear Toda esta calle En plan Esta, 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 esta Esta, esta, esta ¿Sabes? Todas estas Aquí no hay Aquí no hay Estas ya Los tendría que mirar Pero no, nada Y luego estas de aquí abajo Realmente son solo esta calle Y esta calle No hay más Porque estas no tienen garajes Estas sí Vamos por esta primero Toda la de arriba La de la iglesia Como siempre Hostia, he dejado Rosewood prácticamente Sin nada, eh Está todo reventado, tío Está reventadísimo Rosewood, tío Vale Salgo con luz, eh Es raro, tío Siempre suelo salir de noche Me duele un poquillo la cabeza Puede que estoy barajando en Ir... Uy, la señal Casi me la como Hace tiempo que no juego, eh Tengo que ir con cuidado Estoy barajando en ir Por un ibuprofeno, tío Me duele bastante la olla Encima es bastante... O sea, no es muy muy fuerte Pero es como un punzante En algún sitio concreto De la cabeza ¿Sabes? No es un dolor generar Generar ¿Sabes? Generar Vale Vale Vale, con cuidadito Y es pasar la iglesia, ¿no? Esta casa de aquí ya tiene Vale, vamos a parar aquí ahora Matamos a los zombies Con tranquilidad No hay ningún tipo de problema Sacamos nuestro bate de pasear Uno menos No sé lo que tengo detrás también, eh Es un poco peligroso Echadme para atrás Pero el bate es increíble, tío Hostia, viene mucho, eh Loco, qué tirón Otro menos Sé que no hay muchos por aquí en general Porque esta parte siempre está medio limpia Porque he pasado muchas veces por aquí, ¿ves? He dado un poco por hecho que no había nada, ¿ves? Estaba muy lejos Como mata el bate, eh Qué gasto Eh, vamos a... A lootear ya por fin El hecho de no haber marcado nada Marcado los escarajes Ahora por fin lo podemos lootear, tío Eh, espérate Vamos a tirar lo que me sobraba Que era esto Coño, al suelo Los restos La comida de perro Y las latas vacías Y las latas vacías Ahí está Todo esto no lo quiero para nada Vale, aquí que hay Ah, este está cerrado Este no llego ni a entrar A mirar que hay Ojo, un generador, eh O sea, tengo generadores, pero... Estaría guay marcar En los que hay generadores Voy a pillarlo todo, eh Esta vez sí que voy a lootear Todos los... La machota Esto no me sirve para nada Tablón tengo muchos Cinta americana, sí Tablón tengo muchos No me hace falta Martillo de bola No hace falta Barra de acero Impacto limitado Cuando se usa con una sola mano Corrugado Esto es algo que es un arma, ¿no? Mirad, chapas metálicas Pequeñas y normales Vale Esto es lo que más me interesa Las chapas metálicas Vale Voy a marcar en el mapa Que aquí hay un generador Para tenerlo en cuenta Por si necesitará un generador En algún momento Que no sea el mío, ¿sabes? Vale Eh... No hay nada más por aquí, ¿no? Es que por ahí no veo Quiero marcar en el mapa Vale Ha venido uno de cara, eh Lo pongo marcado Y voy a poner eso de ahí, ¿vale? Eso va a ser un generador Ah, no, no viene ninguno Vale Esto de aquí va a ser el generador Creo que esto lo que puse Es que era un generador, ¿verdad? Pero si no es Que ahora pasaremos por ahí Voy a poner una Que sé que hay Pero no la encuentro Esta Vale Lo pongo encima, ¿vale? Como que hay un generador Está luteado Pero hay un generador, ¿vale? Para tenerlo en cuenta Vamos a dejar un poquito más esto Hacia delante Si le apetece acelerar El motor está jodido Está bastante jodido el motor, tío El motor este le voy a repararlo también Vale, aquí también Vale, vamos a estar aquí primero Joder, este también está chapado No he entrado yo en estos, tío Pues llegué a un punto Y dije, mira Como sé que más o menos Lo que hay dentro Dejo de entrar Supongo que pensé eso Porque Luces de techo Para tuning Me da igual eso Cable eléctrico Inflaror de automáticos No sé si tengo Me lo voy a llevar El bidón me lo llevo Esto me interesa Barra de metal Los tubos también La chapa La máscara creo que tengo Me la voy a llevar Por si no tengo Pero creo que tengo Soplete me lo voy a llevar Porque se gastan Y that's it Y de aquí, mira Caja de tornillos De clavos Y tablones tengo Así que no hace falta Vale, vamos a mirar este de aquí Y así looteamos un par a la vez Hostia, este tiene cosas también Uf, no sé si me va a caber todo, eh Chapa, las barras No me caben ya Voy a dejarlo primero Cuida con los zombies, eh Que me está entrando sueño Y con sueño No se puede pelear bien Hostia, tengo la pala aquí aún Se me ha olvidado quitarla Cago en la puta Ya viene a modo de estar, tío ¿Viene solo uno? Ah, no, vienen un par Bueno, vienen todos, creo Pero desordenados Joder Vale, esa está muerta Vale No, coño Apúntamela del suelo Que estaba más cerca Ojo, let's go ¿Es el primer nivel o el segundo? Creo que es el primero Vale, aquí hay otro Vale A ver, ¿es el primero o el segundo? Creo que es el primero, eh Me da contundente Es el primero Bien, bien Que subir estas armas me gusta, eh Porque son las que más voy a usar Vale, las chapas Al coche Me gustaría reparar el maletero también Porque tengo menos espacio que antes Y eso es una putada Vale ¿Cuánto espacio tengo? 27 Aún tengo espacio, eh Podemos lootear bastantes Eh... ¿Era de aquí o de aquí? Ya no me acuerdo Estaba looteando de aquí, ¿verdad? ¿O esta ya la lootea? Ah, esta ya la lootea Era la otra Vale Vale, las barras La corrugada Esa no la quiero Esta sí No sé si sirven para algo O para qué sirven Exactamente A ver, bueno Todo esto son de mod Los... Esto me lo llevo Aunque va a llegar un punto Que tenga muchos bidones, eh Sobretamente tira alguno Y esto no lo quiero para nada Vale, pues otro looteado Vamos a marcar estos dos últimos Vamos a este Bueno, vamos al de arriba primero Que está más cerca Si no tengo espacio en el inventario Epa Ahora voy a dormir también A ver qué hay aquí Vale Una linternita Esto es un paracoche Llave inglesa tengo Bidón paso, tío Hay muchos Tagurete Caja de tornillos El casco de obrero No estaría mal, eh No es malo Para protección sin más Bombona de gas Uf Vale, el casco no lo voy a llevar Es que tengo muchas cosas Y seguramente acabo Fijando un mejor armamento Para llevar Tampoco es necesario tenerlo todo Igual que cuando no me pillo Todas las armas, ¿sabes? Vale Vamos a marcar este también Como veído Esto lo tengo que mirar Y estos dos Y ya hemos acabado esta calle O esta manzana Mejor dicho Vale La linterna Epa La linterna Y todo esto Vale Vamos a adelantar el coche Vamos a adelantarlo hasta aquí Vale Va todo esto Si me voy a mimir, ¿vale? Vale Vamos a estar Vamos a estar Vamos a esta casa de aquí Tengo hambre Y ganas de fumar Tengo No me traigo comida De verdad No me traigo comida Hostia Se me olvidó otra vez Traer comida, tío Como soy tan gilipollas Que huele puta Que rabia me da A ver si hay comida En esta casa Aunque no lo creo Pero a ver si hay Pica la oreja Esa es suerte Que aquí no me he comido Toda la comida Aunque no tiene mucha pinta Verdad Oh, sí Que me la he dejado De puta madre Comer Vale De puta madre ¿Algo más? Esto no lo voy a pillar Zúcar Zúcar moreno Zúcar pan podrido Venga, esto lo meto Por el tema de tener más comida en casa Pero tengo mucha Y aquí no hay nada En plan Vale Es que algunos alimentos Que aunque estén en la nevera No se podran Como los pepinillos Hay algún zombie No se donde Pero lo escucha Ah, ahí está No se si sería ese Pero Es el único que se que es Que ha venido para acá Así que Mira, hay dos Mira Escucha uno dentro De un edificio ¿Será aquí dentro? Míralo Esa había ido cerca Cartuchos en la bolsa Tampoco hay mucha cosa No es la gran cosa La verdad Ey, aquí me deja una radio ¿No? Coche de batería estándar Está No, está en mal estado Me lo voy a llevar Para la parte de abajo Del De esto Hostia, un parabrisas Lo puedo poner a mi coche Que no tiene Capó está reventado Pero yo lo puedo Entrar por ahí supongo Bueno, ahí está Es que mi esto No tiene parabrisas Se lo reventé Contra un zombie De hecho En la carretera Yendo a A otra ciudad ¿Por qué no se abre, tío? ¿De verdad No está aquí dentro? No, si no está abierta La ventana En verdad Ay, tu puta madre Es cuando obres Eso cierras Pero Joder Vale Vale Vale, que has cobrado Nada Caja de clavos Always Varillas para soldarme Las llevo El alambre también Y ya está No mucha cosilla Aquí Qué dolor de cabeza Tengo Está reventando, tío Ahora cuando acabe Cuando vaya para casa Para reparar el coche Voy a poner un ibuprofen En un momento Vale Vale, los de arriba No los he mirado, ¿no? Esos dos Vale, no Aquí es donde tengo yo Algo marcado Será seguramente Un generador Un generador Ojo, tubos metálicos No cabe nada más, ¿no? Me pillaré este De aquí Eso es Vale La radio Esto El parabrisas Voy a intentar ponérselo ahora Y todo esto Vale Y el tubo que he pillado de aquí Esta canción en concreto Me raya mucho No sé por qué Es como rara Es como rara A ver Le puedo poner el parabrisas Parabrisas Montar Industrial Necesito El mío es normal Supongo, ¿no? Estándar Vale No tiene tan buen estado Como para guardarlo No vale la pena A ver ¿Veis de las piezas que he quitado? Es que no creo que haya mucha pieza buena Más que nada porque Como estaba aprendiendo mecánica Esto estará bastante reventado Puerta de maletero Wait Pero es estándar Necesito industrial Estándar son para coches normales Supongo, ¿no? Y otro es industrial Y no había yo La furgoneta esta de aquí Me vale, ¿eh? A ver Esta de aquí A ver qué tal el parabrisas está A ver qué tal el parabrisas está Madre mía, tú Puedes con Yoda hablando Vale Creo que no lo he quitado, ¿no? Neumático estándar Asiento Batería de coche Está más jodida Capo industrial Está reventadete El parabrisas está reventadete también Pero bueno Vamos a probar Mejor un 44% de parabrisas Que un cero La verdad Digo yo Mejor tener parabrisas Que no tener Vale Parabrisas Montar industrial Un 65% de Daño Y un 35% de éxito Let's go Vale, lo hemos roto más Ah, no, no lo hemos roto Un poco más roto Let's go No pasa nada Seguí siendo worth Ahí está Un 37% Os tenemos parabrisas Está reventado Pero tenemos parabrisas Ahí está Vale Falta lootear Eso de ahí Que no me quedaba espacio Vale Aquí lo pillé todo, ¿no? Sí De aquí Alambre Che, con metálica De puta madre Vale, todo esto lo voy a pillar Vale Estorneador Destonada Y aquí Oh, chapa metálica Cinco Qué bien Es lo que más necesito Supongo que la chapa metálica La sacaré Reventando piezas de coches ¿No? Con metalistería O algo de eso Gas tank Esto es para Algo en concreto En plan de mod Por ahora me da igual Vale, eso Saco de hormigón Esto me valdrá para algo Es que pesa mucho, tío Vale, esta no la voy a No voy a poner que la he luteado ¿Vale? Porque no ¿Y esto por qué lo tengo entonces? Voy a eliminar la marca un momento ¿Vale? ¿Por qué tengo eso marcado ahí? ¿Qué hay aquí en concreto? No sé por qué marqué esta casa ¿Sabes? Para eso No tengo ni idea Vale, esta no la voy a marcar ¿Vale? Voy a marcar ¿Esta ya la ha hecho? Esta juraría que ya la ha hecho Además, voy a marcar estas dos ya ¿Vale? Voy a lutearlas Sí, esta es la que acabo de ver Vale, me falta mirar solo esta Esta de aquí Es más, esta no se puede, ¿no? Esta no tenía ventanas A la que lo pienso No, esta no puedo ¿Vale? Por eso es bueno Lutear todas las casas O sea, marcarla en el mapa Que es lutear todas las casas Vale, pues esta Le voy a quitar la marca, ¿vale? Porque no la he luteado De hecho Vale, me falta esta de aquí solo Esta Que no sé si tendrá algo Porque es muy pequeña Y ya podemos ir para abajo Estas de aquí Incluso estas de aquí Vamos a intentar lutear todas Ya que estamos, ¿no? Hasta que nos falte espacio Pues yo voy a lutearlas Por cierto, ¿aquí qué reventamos? No me acuerdo No, estas cosas las dejamos No, no las reventamos Ningún coche aquí Vale, todo esto Aún tengo espacio en el coche Y luego también puedo llevar Cosas yo encima O sea, aún caben cosas Y cabrí Cabrían Cabrí Cabrían Así que Podrían caber más Si no estuviera Reventar El maletero Vale Un momentito Que mire cuántas son Una Y dos Vale, son dos Y una es donde el camión O sea, donde el coche Que estaba con gasolina Que ya no tiene gasolina Que se la quite toda Es más, voy a quitar el icono De la gasolina, ¿vale? Voy a quitar el icono, ¿vale? Porque no tiene Ya no tiene gasolina Se la quita y la tiene este coche ahora Va vacío Completamente A ver Nada Martillo de garra Ah, ya tengo martillo Pala de jardinería Tampoco hay mucha cosa aquí El oil filter este Me lo voy a pillar Me, no hay mucha cosa No lo voy a poner Como que lo luteo Porque hay herramientas Pero no hay lo que busco Vamos a ir Andando nosotros A la que está aquí Que es chiquita Que es esa de ahí Que ya la estoy viendo Esta Que esta creo que no se puede abrir No No, no se puede Así que no podemos Hasta que no tengo Metalistería Esas puertas No las podemos abrir Tengo sed Hostias Me he quedado sin agua Bueno, tengo una aquí Pero Cuidadito, eh Que no tenemos agua ya O sea, nos queda una botella solo Vale Pues aquí no las marco Pero ya están Vamos a hacer toda esta calle Y ya estaría Nos falta luego Toda esta calle O sea, es bajar Y luego a la derecha Estoy mirando por aquí Todo esto ya está mirado Vale, es esta, esta, esta Ver las que podamos Porque si No tienen ventanas Y son ¿Sabes? Son metálicas las puertas Y eso pues no puedo entrar Ahí Aquí sí que puedo entrar Van a venir zombies Así que vamos a por ellos Directamente Aquí te he matado Ah, que había dos aquí Que satisfactorio es el puto bate de béisbol Qué satisfactorio es reventar a alguien en el suelo El Ese Raro Para reventarle la cabeza Es Hermoso Aún tengo música de pelea Supe que hay algún zombie cerca también Pero sí Iba a decir Si está por la ventana abierta Estará esto abierto En efecto Mira, más clavitos No me hacen tanta falta Pero bueno, más clavos Lo mismo No voy a poner que la lutea Porque aún faltan cosas Y como son herramientas Y eso que ahora mismo no necesito Pero si no en futuro necesitar Pues mira, lo dejo ahí Más marca de T O he roto un poco más el maletero Cada golpe le quita porcentaje Es tochísimo Donde menos sustancia hay que darles En el motor y en el maletero Es lo peor, tío Qué barbaridad Vale, vamos a bajar Dejamos el coche en el cruce Y luteamos las que faltan por aquí Ah, vale Hostias No sé por qué me había rayado En el OBS no salía Pensé que se había petado el OBS otra vez No me jodas Se ha petado el OBS Me cago en Dios Vale Vale, ¿qué son? Es esta de aquí, ¿no? Es... Ah, no, aquí no hay Es esta, esta Que ya las he mirado Vale, ya es esta calle Pues son todas estas Vale, entonces voy a adelantar un poco más En la furgoneta, ¿vale? O sea, el camión Dejalo un pelín más adelante Y me cargo a esos zombies Dejalo aquí en medio, ¿vale? Ahí está Si tengo espacio me llevo el mono El mono no, el gnomo El mono, ¿sabes? Ahí está Vale Joder A tu casa Dios Qué satisfactorio, tío De verdad Es increíble Vale, todo esto fuera Y ya vamos a lootear Vale Esa de allí arriba Y luego esta de aquí abajo Vamos primero a esta Va, tengo que fumar Pam, pam, pam ¿Esta ya la ha mirado? No, vale Esta no la he mirado Vale Cable La bombilla hace falta Sonido tampoco Vale Esto sí que me interesa Todo esto sí que me interesa Si lo coge Ahí está Uy, esto me interesa Prácticamente todo Todo esto Martillo para ladrillos Me lo voy a llevar Por el nombre que tiene Pero Porque es como muy concreto ¿No? Para ladrillos Es de mod Sé que es de mod Pero No sé Me ha llamado la atención Vale Vamos a esta casa A ver si hay algo de comida Que tengo hambre Supongo que sí Porque estas casas No las he looteo muchas veces Es posible que aquí sí Que haya comida Plato Tetera Mierda Pues no No hay comida Vale Vamos a lootearla Esto de aquí abajo Y luego sigo mirando Estas casas A ver si hay comida Aquí he entrado Ojo Tornillos Que bien me vienen Oh Qué bueno Vale Y esta es la otra furgoneta ¿No? La que tengo marcado en el mapa Efecto Vale Pues esta no la voy a lootear Pero esta sí ¿Vale? Porque aquí Hay dos cosas sueltas Y tampoco son muy importantes Así que Una vez Nos vamos a esta casa Vamos a lootear primero Ya que estamos aquí al lado Que no creo que haya mucho Mierda Esta ni he entrado La ventana estaba por aquí De hecho sí Hombre Me encanta Cuando la haces A la primera o a la segunda Hasta mi día Ahora ahí abriendo La puñetera ventana Barbagoa Hostia que guay Hostia VHS Me los llevo Tío Es que quiero hacer Un poco del coleccionismo También Tornillos Martillo Tablón Armadura de puerta Tal Llave para tubos Industrial Esto es de mod Me lo voy a llevar ¿Vale? Pesa 3 kilos Hostias Joder Vale En el momento que paré Para pillar el ibuprofeno ¿Vale? Voy a pillar algo de comer también Habrá comidita aquí Hola Buen día Os dejé algo de comida Cuando vine No me jodas Sí Qué grande El rafa del pasado Vamos a pillarlo todo ¿Vale? Me tengo que llevar comida Es que soy gilipollas ¿Cómo se me puede olvidar Llevarme comida, tío? O sea, algo basiquísimo No llevo No llevo Porque soy gilipollas Vale Full comida Vamos a dormir Vamos a aguantar un poco ¿No? Que son las 10 de la mañana Vale Vamos a vaciar Lo que hemos pillado Vale Lo sube HS Por el tema de eso De coleccionismo y tal Y todo esto ¡Ay! Que soy gilipollas Al coche, coño ¿Por qué si me abre primero Siempre el suelo O el mundo Antes que el coche Que sea lo que estoy Amele, tío? Vale ¿Algo más? Las barras de metal Estas Voy a tomarme unas vitaminas Para aguantar un poco más De despierto ¿Vale? Ahí está Vale A ver ¿Cuál hemos mirado ya? Vale Esta también está para marcar Esta dije He dicho que no Vale Me faltan estas dos Estas dos Esta y estas dos Me quedan un montón No sé si me va a caber todo Coño Vale Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a estas de aquí Estas no están ni abiertas Aquí no sé lo que hay Joder Joder Macho Joder Puta Que susto Ay Silla Pelegable Que guay Un gato Que ya tenemos Cinta Caja de clavos Uh Vale Esto 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 Y bombona de gas No sé cómo hacer El traspaso De una bombona de gas A otra Pero tengo dos bombonas De gas Como a mitad No sé si puedo llenar una ¿Sabes? Es más No sé para qué sirve el gas El gnomo No creo que me pueda llevar El gnomo Pero quiero tener el gnomo Tío Y ponerla así Aplegable al lado Buah Está el noventa y pico Ya Está el noventa y pico Esto ya No cabe A ver A mí me caben cosas Que es lo que yo quiero Vamos a ir a esta de aquí Vale Vale Voy a tomar otra pastillita De estas De vitaminas Están bien Te salvan de momentos Como estos De no tener que ir a dormir ¿Sabes? Te aguantas un poco ahí Destornillador Aquí no hay mucho Ya veo inglesa Pegamento para madera Esto sí que está bien Pero como de ahí herramientas No la voy a marcar ¿Vale? Estas dos no las marco Las de abajo sí En estas sí que he entrado A ver qué hay aquí Oh chapas Buah Todo esto es muy bueno Uff Menos mal que lo he escuchado Tío De aquí también Me voy a pillarlo todo No me cabe todo Fuck Vale Pues vamos a ir a casa ¿Vale? Y Y looteamos La grava esta Tío Es que quiero reparar El coche Pero quiero llevarme Todo primero Y eso de ahí Bueno luego Tenemos que venir aquí Otra vez Así que Me quiero llevar también Los cisnes esto Para decorar un poco Tiene que estar chulo Igual que el gnomo ese Como ahora sí que va a tener espacio Nos hemos llevado ya La gran cantidad La gran mayoría No la gran cantidad De De cosas Cuanto zombi Tío Que barbaridad Y todo esto Por la puta alarma De la casa ¿Eh? Voy a ir despacito Que no me fío De reventarme Contra un zombi No quiero reventarme Más veces ya Vale Vale Aquí ya no hay tanto zombi Vamos a vaciar la mochila Primero Y a ver si Vamos a hacer cajas Que no pasa nada Pero Tengo madera Pero hay que ver Si es necesario Porque aquí tenemos cosas Para que no sé dónde van Y aquí Todas las cosas metálicas Y aquí todas las herramientas Así que esta mesa Estaría bien quitarla A lo mejor O poner aquí más cajas Porque esto estéticamente Queda chulo Tener mesas ahí ¿Sabes? Lo que sí que podré Quitarse las estanterías Estas Seguramente las quite Pero bueno Vale Aquí va a ir Todo lo metálico Todo esto La bombona Uf Debería ir aquí también Pero pesa mucho Tío Y el soplete aquí ¿Dónde está? No, esto no es Es la otra No, esto no va ahí Uf Estoy empanado Es que es un poco El dolor de cabeza Tío Tengo un dolor de cabeza Bastante rico Los clavos Aquí No sé dónde lo haré Pero voy a necesitar O esto No, esto estaría Guay tenerlo aquí Iba a decir para el sótano Tenerlo en el sótano Pero eso es mejor Tener eso ahí La verdad Vale Alambre Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Voy a decir No me acabe todo Ni de coña No me acabe todo Pero ni de coña Vamos Vale Si no lo puedo dejar aquí Aquí también está bien Hago una cajita ahí al lado Y voy acumulando ahí Es más Es más Se me ha ocurrido Otra idea mejor Como esto tiene más espacio Y está en un mejor sitio Puedo hacer ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Así lo organizo un poco mejor ¿Vale? Todo esto aquí Momentín ¿Vale? Vale Vamos a colocar todo primero Los tornillos Debería dejarlos aquí también No sé dónde los tengo Pero los tornillos Deberían ir aquí ¿Vale? Y todas las herramientas ¿Vale? Las voy a dejar aquí En el armario este ¿Vale? Y así están al lado De las otras cosas Y como no hay tantas herramientas Y no pesan tanto Aquí caben mejor Y aquí puedo meter Todo lo de hierro En cajas aquí Que vaya almacenando Si es que Tengo cabeza Para algo a veces Vale Todo esto aquí ¡Ah! Me pica el cuello ¡Ah! Me pica mucho Vale Los tres destornilladores Las llaves La palanqueta La sierra Las de jardín Los sopletes Son herramientas Pero como es de metalisteria En concreto Lo voy a dejar No, lo voy a dejar aquí Donde las herramientas van La guadaña Que por cierto Se ha bugueado algo ahí Se ha bugueado el nombre Tío Porque en el bateo del béisbol Ha pasado lo mismo Vale La guadaña aquí Vale Y aquí como hay más espacio De paso Pues lo aprovechamos mejor No he pasado la guadaña Me cago en la puta Vale La guadaña He pasado el pegamento también Que lo tengo aquí en medio Voy a cerrar la puerta Que me da un poco de toque Por si entra un zombie Que paso tengo todo ¿Sabes? Para que no me vean aquí dentro Esto Y esto Tengo Trece cajas de clavos Tengo una cantidad de cajas De más seis aquí Más clavos sueltos Tengo demasiados clavos Tío Pero bueno Mejor que sobra Que falte No ocupa mucho espacio ¿Sabes? Vale Me falta un monedas Y esto Y así están las herramientas Aquí también queda un poco mejor ¿No? Que estén dentro de una caja Y aquí las cosas estas Que no sé un poco dónde van Esto debería tirarlo Esto me lo llevo ahora Y lo tiro ¿Vale? Porque esto ahora mismo Esto sí Pero esto que es para un coche En concreto y tal Pues prefiero dejarlo en otro sitio Ahora mismo me da un poco igual Vale Tengo que pillar la almadena también Esto La bombona Y la Esto Vale Todo esto Perfecto Vale Me tengo que llevar la almadena Y aquí ya está todo La chatarra electrónica no va aquí Y el cable eléctrico tampoco Y el resto de cosas Sí Mira ya tengo espacio Ahora puedo hacer cajas aquí Perfecto Aquí va la almadena Eso es Y las cosas eléctricas van aquí Bueno aquí ya porque no caben Pero aquí sí Eh tengo tres varillas ¿Qué coño? ¿No cabían o algo? Sí Ah no sé por qué A lo mejor no las he pasado Vale Vamos a fumar Eh ¿Qué hora es? Las tres Voy a seguir tomando pastillas ¿Vale? Para así dejarme el horario bien Irme a dormir a una hora En la que me pueda despertar de día ¿Sabes? ¿Qué estaría eso? Vamos De locos Vale Voy a tomar Más Píldoras Y no queda mucho en el coche ¿No? Bueno quedará metal y todo eso ¿Verdad? Por un tubo Sí Aquí sí que queda bastante aún Vale Vamos a pillar todo esto primero Dios que cantidad de chapas metálicas Tubos tengo 11 tío No sé si necesitan para tanto Pero bueno Las chapas sí que lo sé Pero los tubos No sé si sirven para algo más en concreto ¿No? Es que se ve un poco como una arma Pero a la vez No tengo ni puta idea si me sirve de electrón O sea de metalistería o algo de eso O sea Vale no cabe nada más aquí Vamos a pillar Eh Eran tres tablones ¿No? Tres Hostia no me caben tampoco tío Y tres clavos Vale los tablones los pillo aquí ¿Vale? Los dejo aquí En este sitio Hacemos una caja No Carpintería Caja de madera La ponemos aquí arriba ¿Vale? Vale Y ahora aquí Ya dejamos el resto de cosas Conforme suba a carpintería Puedo hacer cajas mejores Porque esta está muy pochas tío Es que mira ya tengo la mitad del espacio Así que es verdad Estas son 60 tío No sé Supongo que sí ¿No? Conforme vaya subiendo a carpintería O tengo que aprender recetas o algo No lo sé No tengo ni idea la verdad Vale Vamos a seguir pillando esto Vale La radio Me la pillo porque va también allí dentro La batería de coche la voy a dejar Porque ahora va a ir en otro sitio Esto lo voy a pillar por si no tenía La pala la tengo que dejar allí Esto también Esto también Esto Ya me cabe más ¿No? Vale ahora pillo eso último Pim 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 Tengo hambre pero no pasa nada Vale Era Aquí va lo No en esta caja de aquí Va la radio Y la linterna Y la linterna Esta pocha Inflador de neumáticos Creo que tengo Pero bueno voy a mirarlo Ah pues no tenía Pues mira Ya tengo un inflador No sé 100% para que sirve No sé 100% para que sirve Porque cuando lo he usado el inflador Tampoco sirve para mucho Pero bueno Yo que sé Tengo otra por si alguna vez necesitar algo De eso Pues ahí está Tuvo y varillas Creo que se va No se me bajó del espacio ya ¿Verdad? Sí Pero bueno Hacemos otra caja No pasa nada Otra cajita de madera aquí arriba Y aquí tengo espacio Para meter más Así que no pasa nada Tengo un buen espacio aquí Ahí Le doy sin querer a eso Vale Aquí va a ir Las varillas Y la máscara de soldador Va a ir aquí Que no tengo tampoco Mira No lo sabía Pensaba que sí que tenía La verdad O sea Ahora sí que tengo 100% O la tengo aquí No Aquí no la tengo Vale ¿Qué más? Me falta un poquillo ya Vale Me falta Esto lo voy a dejar aquí Aunque esto lo voy a dejar En otro sitio Pero bueno El soplete La llave esta nueva Que he encontrado Que es de mod Esto de ladrillo Y el oil filter Que va en el otro sitio Y luego esto ya va Dentro de casa Vale Esto Vale Son todas herramientas ¿No? Sí El oil filter aquí Porque no sé muy bien Dónde dejarlo Y las herramientas nuevas Estas que son de mod Que a lo mejor Me sirve para algo en concreto Me puede hacer la función De algo que no tenga ¿Sabes? O de algo que se me ha roto Y el soplete Porque se gastan los sopletes Y no sé cuántos voy a necesitar Para un futuro Así que mientras más pille Mejor Eh Voy a tomar una otra pastilla De estas Vale Y lo que me falta Ya está dentro Es in Vale Todo esto va dentro Tendría que hacer una caja Solo para VHS Es que aquí quiero coleccionármelos Creo que hay unos cuantos O sea Hay un número concreto De VHS Y para verlos Vale Con los bidones No sé qué hacer Tengo tres aquí Y creo que dentro Tengo otro ¿No? Sí tengo otro Pero este sí que tiene gasolina ¿Debería hacer una caja Solo para bidones de gasolina? ¿Sabes? En plan La hago aquí al lado ¿Sabes? La hago aquí Y la pongo aquí No sería mala ¿No? Para poner los bidones Seguir moviéndome entre sitios De aquí de Pues incesito No sería mala idea Vale Primero la batería Aquí ¿Se puede entrar? No tengo que hacer clic derecho Entrar ¿No? Vale Aquí ¿No? Panel eléctrico Insertar batería de coche Estándar Y esto en teoría Tiene luz Ahora hago así ¿No? Ah no Tiene luz Si tengo luz fuera ¿No? A ver Encender Espérate Ahora ¿Y si hago así? Hago así ¡Ojo! Let's go Pues ya tengo luz ¿Algo más que se puede hacer aquí? Primero apague la energía ¿Vale? Salir del sótano Vale Pues mira ya tenemos luz aquí abajo De puta madre Vale ¿Qué más? Los VHS Tendré que hacer una caja solo para los VHS Eso sí que lo puedo hacer arriba Como en el sótano voy a poner ahora todas las armas Y eso cuando Cuando me ponga a organizarlo ¿Sabes? Aquí puedo poner Arriba puedo hacer cajas Dos o tres cajas para VHS Pero bueno Por ahora Tienen su sitio que es aquí ¿Sabes? Que no ocupan mucho Y más lentejas y cosas así Alubias y eso Vale Necesito comer Vamos a pillar algo de comida Y me voy a dormir ¿Vale? Bueno vamos a apurar un poco más Que esté más cansado el personaje ¿Vale? Vale menos hemos comido Que es importante eso Eh... Me faltaba algo por vaciar A ver Ah sí La caja Hacemos una caja al final Para bidones de gasolina La pongo aquí al lado Al lado del césped ¿Sabes? En plan la pongo aquí O por aquí No sea mala idea ¿No? Al lado del generador Porque los bidones de gasolina Solo sirven para el coche Y para el generador Y ya está Los puedo acumular en un sitio Como pesan bastante Y si quiero acumular muchos Por el hecho de ir llenando ¿Sabes? Me puedo ir a una gasolina Y llenar 10 bidones de gasolina Y así tengo gasolina de sobra en casa ¿Sabes? Vale son 3 clavos Y 3 tablones Mierda no se pide a un mal sitio Pero bueno no pasa nada Vale carpintería Caja de madera Y la pongo aquí Ahí está Y aquí metemos Los bidones Y así no tengo que llevar Espacio extra del coche Por la cara ¿Sabes? Estos 3 bidones O sea estos Sí estos 3 bidones Pues mira ocupan espacio ¿Sabes? Y para no dejarlo dentro Que ocupen espacio Es otra cosa que requiere Más mi Tener espacio ¿Sabes? Pues mira Vale esto aquí Ahí está Y son 4 kilos Que si están llenos Pesan más ¿Sabes? Hostia Mira de paso Me acabo de dar cuenta Tengo que llenar los vasos de agua Hacemos agua de sobra también Llenar todo Ahí está Son 2 Voy a dejarme 1 aquí Y tengo 2 aquí Esto lo dejo aquí Para tirar después Cuando me vaya Y ya está Vale Voy a polibuprofeno ¿Vale? Que me duele mucho la cabeza A ver si se me pasa Y ahora vamos a dormir Y podemos incluso Hacer cajas abajo Para poner las armas Y eso Podemos hacerlo ahora mientras Y leer mecánica Para reparar el coche ¿Vale? Esas dos cosas Podemos hacer ahora Sobre todo lo de mecánica Eso es lo primero que haga Vale tardo Que haga no Que haré Que voy a hacer ahora Tardo 2 minutos ¿Vale? Tardo nada Ahora vengo Tardo 2 minutos Tardo 3 minutos Tardo 3 minutos Tardo 3 minutos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Hostia, tú. Necesitas asteria 6 y maestral histeria 4, tú. Y una receta. ¿Qué más se puede hacer con esto? Hacer chapas metálica. Necesito metal histeria 4 y la revista, tú. Vale. Vale, se puede hacer la revista elina. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, pues aquí tengo muchas chapas metálicas, ¿no? Pasa nada, vale. Me pierdo todas las que entre de la mochila. Vale. ¿Cuántas tengo? 15 chapas, vale, de puta madre Vamos a abrir una caja de clavos O sea, de tornillos Una, ¿y cuántas se quedan? Espera, que tengo que estar quieto 100 tornillos Nada de sobra Como una caja de sobra Vale Lo que vamos a hacer también es quitarme el equipo, ¿vale? Que voy a tener mucha calor y con el esfuerzo de eso voy a gastar mucha agua ahora Voy a quitarme lo que me he quitado antes Que si no me equivoco es el casco, el chaleco Todo lo que son protecciones prácticamente Estas dos protecciones Y la del cuello ¿Y algo más? Me acuerdo que dejé algo más, esto Es verdad, el arma El arma también Y ya estaría Así voy un poco más ligerito también Vale Vale, perfecto El bate en la espalda Y a ver El capó No, el capó, no, el maletero, perdón Reparar Chapa metálica 100% y un 39% de probabilidad Vamos para allá, a ver qué tal Sepaquetando Reparando Vale, me la ha reparado, ¿eh? Ojo, mire, se ha ido toda la sangre Vale, se ve que se había bugueado eso De puta madre Me la ha reparado la primera encima 21% de probabilidad ahora ¿Pero no se rompe si fallo? No De puta madre Reparar Chapa metálica ¿Cuántas me quedan? Oh, me quedan solo dos, ¿eh? Pero hemos reparado un montón del maletero Oh, 78% Ahora se ha quedado mucho mejor ¿Cuánto espacio tengo ahora? 148 Hemos vuelto a tener un montón de espacio De puta madre, tío De puta madre Pero hemos gastado prácticamente todas las chapas metálicas que teníamos Vale Eh... Pues el capó que necesito Mira, tengo un chapó metálica, ¿eh? 25% por ahí Vamos a darle, a ver si me lo repara Ojo, 25% Ah, es que lo intenta muchas veces Vale A ver qué tal queda Bueno Al menos protege un poquito más el... El esto El motor El motor aún no podemos ¿Qué necesito? Necesito mecánica, llave inglesa y piezas de repuesto Para motor Vale, eso creo que es desmantelando otros motores Ves, coger partes del motor, ¿ves? Establecerá la condición de tu motor a cero Ya, no entiendo Vale, y es mecánica al 5 O sea, mecánica, sí, al 5 Y una llave inglesa No es muy difícil, ¿eh? Simplemente es mecánica al 5 que es lo difícil Por cierto, ¿cuánto hemos subido? Haciendo esto, reparando Ah, no ha contado prácticamente nada O sea, 29 solo Uf Vale, pues... Uf No me esperaba eso, ¿eh? Eh... Freno Reparar Chapa Ah, y también puedo reparar con otras cosas, ¿no? De talpar Chapa metálica pequeña A ver, puedo reparar con chapa metálica pequeña Chatarra Chapa metálica Pero necesito metalisteria 2 Con cinta americana, por la cara Reparar cinta americana El maletero, ¿sabes? Esto pochito cutre Tablones de madera Hostia, con tablones de madera, ¿eh? Hostia, y se repara bien, ¿eh? Carpintería tal Aún tengo chapo aquí Ojo, ¿eh? Aún me sigo teniendo, ¿por qué? A ver, capo No sé por qué sigo teniendo Esto, pero... Ah, ya está Ya se me han roto Ah... Creo que ya lo entiendo, ¿eh? Es la probabilidad de reparación Pero hay un tanto por ciento De que se rompa también, supongo, ¿no? Eso no lo entiendo del todo Pero supongo que es así Vale Vale, vale, bien Bueno, está mejor el coche, ¿eh? Mucho mejor Voy a pillar a ver si hay más chapas metálicas Que creo que tengo alguna más Mira, tengo un par aquí Que me pueden reparar un tanto por ciento Varias de soldar Y las pequeñas Me las voy a llevar por si me sirven para algo Ahí está Y la chatarra también La chatarra Que poco pesan, ¿no? Hostia, pesan muy poco Porque me he equivocado de sitio Vale Lo que vamos a hacer es mover esto también Ya que estamos Y lo organizamos todo en un sitio Ahí está Y esto otro que va aquí también Vale Y ya está, ¿no? No tengo mucho más Bombón de gas, alambre Pero el alambre no sirve para eso En concreto Vale, a ver lo que vamos a reparar Lo que queda Vamos a reparar el capó, ¿vale? Para proteger un poco el motor Y que no se nos rompa esto Vale, capó Reparar Chapa metálica pequeña Mira, ¿ves? Se puede, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el porcentaje es muy bajo Ah, es que el porcentaje es más bajo Depende de las veces que lo repares, ¿no? Supongo que será igual que un arma Pero bueno Mira, se va reparando Ya me he quedado sin chapa A la mierda, tú rápido Pero bueno, se ha quedado mejor Esto, ¿eh? El capó Vale, por eso Cuando limpiaba el coche No se me iba Porque es que no era realmente Que estaba sucio Es que estaba roto Vale Pero como era como del color sangre también En plan rojo, ¿sabes? Como de sangre No sé, era raro eso La verdad Rarete, rarete Chapa metálica Chatarra Y caja de tornillos Todo esto aquí Vale Y los tornillos ya los he gastado todos Ah, es que me he quedado sin tornillos, ¿no? Espérate, espérate, espérate Que me he quedado sin tornillos La chatarra a lo mejor la puedo usar ahora A ver, una caja de tornillos Momenti, momenti, momenti A lo mejor puedo reparar un pelín más A ver El capó Reparar Ah, no A chatarrecito Ocho de chatarra Nada, nada Y diez tornillos Pero sí, no hace falta que Que los saque de la caja Porque me hace falta para chatarra Vale, perfecto Perfe, perfe Vale, pues vamos a Lootear las Esto que quedan Pillamos el gnomo Y la La sillita esta Que me hace ilusión pillar La metálica La plegable Y ¿Qué más he dicho? Iba a hacer otra cosa Pero no me acuerdo Ah, lo de los pinchazos Es verdad Y vamos a Desmantelar coches Para subir la mecánica del 4 Ya que estamos Y luego aprendemos ¿Sabes? Todo eso Vestir Acoplar En el sling Vale, sigamos Vale, esto lo voy a dejar aquí Vale, esto lo voy a dejar aquí Vale, momentín Vale Vale, ya se me ha ido esto a la mierda Por la cara Vale, ya está Vamos a desmantelar primero A furgonetes Que teníamos al lado Que estaban medio desmanteladas ya Pero subimos la mecánica Y ya vemos Cuidando a reventarse ahora Que está bastante reparadete esto No quiero tirarla a la basura Todo lo que hemos reparado Ah, realmente La chapada metálica Y todas esas cosas Si ven solo para eso No creo que sea A lo mejor para craftear alguna cosilla Y tal Sobre todo de modo Y eso Madre mía tú Vas a tirar para abajo Que era la calle No Aquí no Era la otra calle Joder Mucho zombie Cortando el paso, tío A ver si puedo pasar por aquí en medio Ah, que jodan Por aquí abajo Que yo sepa Es donde estaba Lo de los pinchazos En algún sitio Creo que el coche este Era el que lo tenía O algo de eso Me suena mucho Pero he hecho muchas partidas Así que no sabría decirte Batería de coche industrial Uy, está en muy buen estado Cinta americana Y un neumático deportivo industrial Que está en perfecto estado También me lo he hecho Por si acaso Porque ya que estamos cambiando cosas Encima estos son industriales Que siguen para mi coche ¿Sabes? Mapa anotado Cinta Esto también La venda paso Que ya tengo muchas Vale El coche este No lo tengo marcado, ¿no? No, vale Es porque está reventado Perfecto Pues este coche Lo vamos a desmantelar ahora Vamos a lutear primero Caja de clavos Tactical axe Y nada Vale, este no lo marco Hostia, tengo que dormir otra vez Tío, me cago en la puta Voy a seguir tomando pastillas, ¿vale? Y cuadramos un poco Mero horario también Como antes Que antes no se me despertó A una hora de puta madre Vale Caja de clavos Más clavos Tengo clavos por un puto dúo Lleva inglesa Saco de grava Lo voy a dejar como no marcado, ¿vale? Porque hay alguna cosita Que me podría valer Pero vamos, no mucho Hostia baja mucho zombie, ¿eh? Vale, ¿qué me falta por mirar? Esta de aquí Estas dos ya las he mirado Estas ya las he mirado, ¿no? Me faltan solo estas Esta de aquí, ¿no? Bueno, y esta Estas dos O esta... No, esta ya la he mirado Me falta solo esta de aquí arriba Y volver a mirar estas A ver, por si acaso No me acuerdo si esta la he mirado Ahora lo miro bien, bien No quería pegarle a ese Pero bueno Vale Palito de carne Me estoy comiendo rico Vale Voy a mirar rápido esta Ya que estoy aquí A ver, es que no quedaba mucho entonces, ¿eh? Porque estas dos de aquí No tenían mucho Esta no tiene pinta Tampoco tener mucho Nada Literalmente Esta está looteada ya Vale Y me voy a mirar otra vez Estas en un momentín, ¿vale? Hostias Pesado este Y a mí se me ha olvidado Traer mi comida otra vez, tío Qué basto ¿Cómo se puede olvidar? Lo debería llevar dentro la comida Como llevo aquí las cosas Que quiero usar Debería llevar la comida dentro también Es posible que aquí quede comida aún Pero igualmente Vale, creo que estaba Aquí está el gnomo Y por aquí estaba la silla, ¿no? Que he dicho que quería pillar A lo mejor era esta de aquí Aquí está Es que me hace ilusión llevármela No me cabe Pero aquí sí Vale, no pesa mucho Vale Y no sé si el de abajo La soluteada juraría que sí Pero no estoy seguro Vamos al coche un momentín Y ahora pillamos el no mete Ah, sí que tengo chile Es verdad Que me lo he guardado de antes Menos mal Pero eso ha sido muy de antes Joder, ya tengo sueño Vale Vale Y esto me lo puedo llevar Recoger Sí, me lo puedo llevar O para mi casa Ya que estamos Para colocar, ¿no? Ahí está Las colocan ahí Para decorar, ¿no? Ya que estamos Vale, vamos a fumar A ver, es que lo mire Es que no estoy seguro Estas las he luteado, tío Es que no me acuerdo No, estas no las he luteado Mira, porque están chapas O si he luteado Mejor he luteado esta Ahora las miro otra vez Una cuerda No sé para qué sirve Pero Vale, chapita metálica De puta madre Todo esto de puta madre Vale Perfecto, perfecto Esta igual no la marco Porque aún no hay cosillas Que me podrían valer Vale, esta sí que la he mirado antes Es verdad que me faltaba espacio Para pillar esto ¿Y algo más? No ¿Sacos de grava esto? No sé para qué sirve la grava La verdad Pero no la voy a marcar Solo por la grava Vale, pues ahora ya estaría, ¿no? Yes Ya estaría La casa esta no está marcada Por la cara Hay que estar O sea, esta casa está Mega luteada, ¿verdad? Sí, esto está más luteado Que yo qué sé A ver, ¿hay comida? Todo podrido Y aquí no hay nada No más, entré por aquí Mira, aquí está la ventana abierta Vale Pues vamos a ir a pillar el no mete Y a desmantelar cochecitos Dios, el no me lo tengo que llevar yo encima No me jodas, vamos Mira como lo que pesa, tú El puto gnomo Voy a dejar al lado de esto, ¿vale? Al lado del coche Para acordarme Ahí está Vale ¿Qué coches tiene que...? Voy a desmantelar este primero Vale A ver cómo está Y ya lo miro después, ¿vale? Nada, apenas 63 No hemos avanzado una mierda Vale Tengo sueño ¿Pastillitas tengo? Sí Vale Asientos ¿Qué porcentaje es? Vale, ese desmantelar Fácil Vale Y para reparar Cinta americana Necesito sastreír a la luna Vale La guantera no se puede La radio sí que se puede La radio es más De hecho, me la voy a quedar La batería está reventada Qué pena Del motor no se podía, ¿no? Necesitaba Mecánica del 4 Que es lo que estoy haciendo ahora Vale El tubo de escape La batería no se... Sí que se puede, sí El tubo de escape No se puede Sí que se puede Pero necesito llave inglesa Coño, voy a pillar las herramientas Yo también soy gilipollas Las tengo aquí dentro Ay, quité con el inventero lleno A ver ¿Qué dejamos? No la lleva inglesa Los flamingos La radio Las chapas El tubo El alambre Las varillas Las cajas Y esto Vale Ahora vamos a pillar lo que falta Vale Vale Y ahora sí Vamos a desmantelar Vale Guantera No se puede El depósito Necesito Mecánica básica Hostia No tengo mecánica básica A ver Me puedo quitar otras cosas Pero no tengo mecánica básica Tubo de escape Deportivo industrial Está bien el tubo de escape Me lo voy a guardar Que monetiza No se puede hacer nada Deumáticos Desmontar Vale Tengo set Obviamente Vale Vamos a acabar De desmontar Lo que podamos No puedo desmontar Muchas cosas Aunque no tenga Mecánica básica Hostia Tengo muchísimo peso Vale El freno Vale Vale Vamos a dormir Tengo mucho peso Mierda Aquí he mirado Si había comida Aquí no lo he mirado O sí No me acuerdo ya Tengo el chile aún Pero No es suficiente Solo el chile Vale A ver si puedo llenar Las botellas aquí Llenar Todo Vale De puta madre Yo no tenía tres botellas Porque solo tengo dos ahora A ver Deja sin querer Alguna de otro lado Puede ser Vale A ver si podemos quitar Lo que falta Vale Mira la bolsa de luna Ahí Hay comida Ahí está Let's go De puta madre Me viene esa comidita Por cierto ¿Cómo vamos? Que todo lo que hemos quitado ya Algo ha subido Algo ha subido Con tres o cuatro coches más A lo mejor Lo conseguimos Aún me faltan cosas por quitar Suspensión Desmontar Vale Vale Sí Yo creo que con Este coche Y dos más Que este ¿No? Suspensión Vale Ahí está Maletero No puedo desmontarlo El space tire compartment No me deja ni clicar La tapa del maletero De puta madre El capó al 81 Espérate Espérate Que el capó Se lo podemos poner Al nuestro Que el capó Se lo ponemos Al nuestro Que está mucho mejor Capó Desmontar Capó Industrial Al 81 Ahí está Me ha roto un hueso O me duele Del peso que llevo Pero mira como está Se ha quedado de locos Mira que guapo Se ha ido toda la sangre al toque Que bonito en verdad Pero me he reventado los huesos Mira arriba a la derecha Tengo El este reventado Como que me he roto un hueso Pero eso es malestar Sin más Me habrá bajado la vida Hostia cuidado Me ha bajado bastante Como lo hemos dejado Si podemos reparar El motor un poco Tío Chapa metálica Chapa metálica pequeña El parabrisas También a lo mejor Estaría guay Pero bueno Los neumáticos Los neumáticos los podemos reparar Cuando encontramos Lo de los pinchazos Y si reparamos el motor Se nos queda un coche otra vez De puta madre Y las luces es fácil de arreglar Es muy muy fácil Lo hago en casa ahora Pero estaría guay Encontrar para los pinchazos Tío no sé si Me llegué a pillar alguno O no Para el coche lo hemos dejado Para tirar Ahora hacemos perspectiva Para brisas Un 50% Ojo me lo llevo Espérate Que aún me llevo este también Lo voy a dejar un momento Del suelo Porque si no me rompo todo A ver si puedo Parabrisas Desmontar Es un 30 y pico A ver como se nos queda Estaba en un 36 ¿Vale? Al suelo Eso es Y ahora Montar El del 76 A ver si hay suerte 76 Let's go De un 37 A un 76 Hemos pasado otra vez Mira como está Let's go Tío Si reparamos el motor ya Que eso es subiendo ahora Lo que nos queda Vale Tengo que fumar Momentín La pausa para el cigarro Vale Parabrisas trasero Este ya El mío está bastante bien No vale la pena Vale Las ventanas A ver Un momento Como tengo las mías ¿Cuánto es? Desmontar es un Ah no es un porcentaje 86 la izquierda Que es la única Que en medio vale la pena 86 la frontal izquierda A ver Hostia vale la pena La puerta trasera Necesito Para abrirse Las traseras Necesita ser Desmontado primero Vale Frontal izquierdo Vamos a quitarlo Un momento Vale Es que aquí estamos Si está en un mejor Porcentaje Pues aprovecho Yo me lo llevo Ya aquí estoy Vale Y la puerta trasera ¿Cómo se repara? Un chepa metálica también Puerta trasera El 40 A ver un momentito A ver si Puedo ponerle de paso La puerta trasera La puerta trasera El 40 A ver cuánto está esta Puerta delantera Ah no tiene trasera Ah claro Es que este solo tiene Parte delante Y el otro Que coño tío Bueno da igual Vale 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 Soltamos esto también Vale Y ahora las luces Vale que me dan Bombillas ¿no? Sin más Pues ya estaría Mira como se ha quedado Todo el coche Mira como se ha quedado Todas las ruedas ahí Todo tirado Todo mal puesto El El coche Ultra reventado Sin puertas Sin ventanas Todo hecho Una mierda Vale ¿Cuánto hemos subido? Vale Ojo eh Ojo ojo Bastante más de lo que esperaba Si que es verdad Que le hemos puesto cosas Al coche y tal Pero Vale Pues a ver Como lo hemos dejado Las luces las podemos reparar La puerta aún no puedo El motor Deberíamos de poder Más adelante Los neumáticos también Cuando encontré Lo de los pinchazos Y los frenos Como se reparan Vale El porcentaje es muy bajo Y de desmontar necesito Hay un porcentaje también Los frenos no valen la pena Porque no están tan mal Pero una mejora Considerable eh Del coche Muy considerable De como estaba A como lo hemos dejado ¿Sabes? Vale Eh Que más coches Podemos reventar Que hay aquí cerca Creo que hay un coche aquí al lado Creo que hay un coche por aquí Voy a echar un vistacillo ¿Vale? Así reparamos el motor Hostia el gnomo Bueno el gnomo sabemos que está aquí ¿Vale? Voy a poner una marquita Una X en negro ¿Vale? Vamos a ver que está aquí Para pillarlo luego Cuando nos vayamos a casa Creo que había un coche por aquí ¿No? Me suena Y si no por las calles No era en la calle de arriba Creo Vale Este no lo quiero desmontar Porque este estaba bastante guay El maletero aún está un poco reventado Ahora luego mirar Si lo puedo limpiar Vale Voy a tirarlo para acá Que me suena que estuviera por aquí Mira aquí está Este es El maletero no está reventadete Luego para reparar Vamos a aprovechar Todo lo que podemos Para hacer el maletero Maletero Ah no está bien No está tan mal ¿Por qué sale tan feo tío? Se la pone las ventanas o algo A lo mejor la puerta trasera Claro Estos son las puertas traseras Es que están reventadas Las puertas traseras Vale Pues se sale así Vale vale Pues reparamos las puertas Luego también si podemos Vale ¿Este coche qué tal está? Me suena que estaba pocho Porque no lo he marcado Tiene cosas guays Tiene cosas muy guays Ah pero para estos Si necesito mecánica básica ¿Por qué? Para esos Para estos si Y para los otros Porque eran de mod Los otros a lo mejor Joder puta Vale La batería está reventada también El motor no podemos sacar nada Los neumáticos Eso sí que los puedo reventar Eso me gusta El coche El neumático La radio me la quedo yo Vale pues vamos a quitarle Lo que podamos Y vamos a intentar Ir por coches de mod Porque se ve que A los coches de mod Le puedo quitar más cosas Cuidado con mi vida Vale no 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 me baja tanto Vale vale Solo es un momento No cuenta tanto Vale voy a quitarlo esto Que hay mucha cosa en medio Los frenos No puedo Necesito mecánica básica La suspensión también Joder De aquí nada Capó nada Parabrisas Tampoco tío Esto tampoco Las ventanas Joder Que mal El faro Si al menos Pues nada Yo que sé Al menos lo hemos quitado algo Vale pues hay que buscar Coches de mod Coches de mod Lo mejor es Buscar coches de mod No un tiro por aquí Ahora no Me cago en la puta Hay que buscar Coches de mod 100% Vale Porque Ah se van para abajo Porque los coches de mod Ese no lo quiero reventar Tampoco Los coches de mod Se ve que si que puedo quitar cosas Sin tener mecánica básica Así que Vamos a ir para arriba Porque por aquí No quedará mucho más Vale Mira como está la puerta ¿Ves? La puerta está bastante Más reventada Por eso sale con sangre Se ve que No sé por qué Pero sale con sangre Si está reventado Por algún motivo Vale Estos coches Ya están reventados también Joder A la mierda Zombie Eh Eh Aquí hay una furgoneta Esta la Me vale Sin tener mecánica básica Si no le quito Lo que pueda también Vamos a matar Primero los zombies Vale El bat está a punto de romperse Tengo otro en el dentro Pero Este está a punto de romperse Ya Vale A ver que vamos a quitarle al coche No mucho ¿no? Los frenos podemos Sé que este sí que es de mod Porque los frenos sí que puedo Y antes no podía Vale Hay que tener cuidado ¿eh? Que puede que haya zombies Estoy muy atento Aunque parezca que no Ay que no se lo he quitado Coño Vale Ahí hay uno Pa' acá Perro Oye Esto lo he luteado Si no Es que veo mucha caja aquí llena Ah Mira Ya ves Si aquí hay cosillas Pero lo he marcado como luteado Pero bueno ¿El coche tiene algo? ¿Era inglesa? ¿Y esto qué aquí es? Tu escape viejo Está un poco reventadete también Aquí hay un puto zombie Ah que bajo No lo veía tío Cesaos Dejadme Desmantelar coche Coño Vale Frenos Desmontar Vale De puta madre Dos menos Suspensión También De puta madre Bien Más cositas que poder desmontar Vale Suspensión fuera A desmontar esto Tengo hambre Pero bueno Ahora entro a esta casa A ver si por algún casual La casa tiene algo Vale ¿Qué más? Parabrisas trasero Lo puedo quitar también Está reventado Pero bueno Todo lo que pueda quitarle Está bien El maletero No puedo La ventana Sí que puedo La delantera izquierda Esta está de puta madre Pero claro Es un porcentaje El cual me ha salido bien La puerta A ver Vale Puedo dejar aquí un icono De que hay cosas importantes En plan puerta trasera ¿Sabes? Si la dejo ¿Ves? La dejo de puta madre Que está Está reventada Joder Lo que pesa tú Esta no me deja Porque hay que quitar primero La ventana Vale Le pongo un icono aquí De que hay puertas Y cosas de esas ¿Vale? Lo pondré ahora Del mapa Y los faros Que los faros Es Vamos Unas risitas Ey Este hijo de puta No puedo Darle Coño Cabrón Vale Me falta poco ya Para desmontar La luz solo está Desmontar Vale Esto fuera Voy a poner una marquita aquí Como que hay Cosas de coches ¿Qué puedo marcar aquí? O sea ¿Qué puedo poner? Esto No, esto parece como Piezas mecánicas O algo de eso Hay algún ítem mejor No veo un ítem mejor Esto Mira este La llave inglesa Me parece mejor Para mecánica ¿No? Vale Vamos a ver Si hay comida aquí dentro Fumamos Y si eso Dormimos también Dudo en cantidades Muy grandes Que haya comida aquí Ojo Pues sí que hay Abrir Abrir Me voy a dormir Primero Hijo de puta Vale Me voy a mimir primero Y luego como ¿Vale? Al despertarme Loco ¿Y este de dónde sale? No No Vale No me ha mordido Joder Me ha hecho bloque El puto sofá Me ha acojonado ¿Este de dónde coño sale? Por la cara Aquí súper quieto Me cago en Dios Qué susto Vale Cerramos Y a dormir Hay lámparas Pero paso de la lámpara Tío Que tengo 50.000 cosas Allí en el coche Y me quería llevar El puto gnomo también No Cago en la puta Los ítimos con alarmas Vale Comer Todo Comer Comer Todo Ahí está Me voy a tomar unas pastillas Porque no tiene pinta De que haya dormido Del todo bien Ahí está Voy con el bate en mano Por si acaso Hay alguien aquí Vale Vale Me faltaba algo Del coche Lo hemos reventado Por completo Sí Y hemos marcado El mapa que había Vale Vamos a ver Qué más coches Hay por aquí Por ahí Mod No lo he marcado Tampoco lo he mirado Tampoco lo he mirado Hay dos coches aquí Pero ese no es de mod De ese no lo voy a poder sacar Muchas cosas Vale Me sigo un zombie solo Pero me da tiempo A entrar aquí Y llenar las botellas Primero Vale De aquí Llenar Botella vacía Vale Tenía otra botella Ahora que me acuerdo Pero bueno No pasa nada De paso Voy a mirar seis libros Aquí guays Mira un dishman ¿Ves? Siempre está bien mirar La histería Nada interesante Esta casa está mega lootea Pero bueno Simplemente por eso Vale Puede que esté el zombie Aquí cerca Vale Ahí está Y los otros están Ahí Vale Quiero matarlos primero Antes de nada No quiero ponerme a trabajar Aquí con Con 30 zombies alrededor Es que el coche Creo que ni lo he mirado Ahora miro Si está bien Si está bien el coche No lo reviento Ahí cerca cerca Solo están esos de ahí Si tiene pinta De que solo están esos de ahí Voy para acá Tengo que hacerme más Recolectores de lluvia Porque quiero algún Recolector de lluvia Para limpiarme yo Solo para eso Y la otra Para llenar de agua Pero bueno Es que tengo los dos Vale Vamos a ver Que hay aquí Tiene pinta Que sí que lo he mirado Tiene cosas bien Las luces están bien Pero realmente Tampoco está tan bien Tiene algún neumático bien El maletero está bien Pero Se puede reventar Reventable El coche Hay coches mejores Reventable Reventable Y aquí dentro He mirado Vale Aquí no hay nada interesante Y Aquí un bidón de gasolina Que tenemos 30 millones Bueno Tenemos una caja para bidones Así que me lo voy a llevar Me he acordado ahora De la caja de bidones ¿Ves? Si no hubiera tenido una caja para bidones No me lo hubiera llevado Está bien Está bien Vale Y el coche seguramente Lo podemos reventar Este creo que lo podemos reventar Bueno entero no Porque no es de mod Creo Pero bueno A lo mejor es el furgoneta No lo sé tío Antes me ha dejado el camión Reventarlo bastante Y no sé si era de moto El tubo de escape Que está bien Esto lo he puesto mal Radio Disman Y Gucci Vale A ver que podemos hacerle A este A este pobre camión Lo vamos a dejar Vamos Vale A ver empezamos Asiento del conductor Desmontar Para mí Vale La guantera No podemos La radio Se puede Y además Me la guardo Como siempre El combustible Necesito mecánica básica Vale No pasa nada La batería Si La batería ¿Qué estado está? 88 Me la guardo tío La batería No está tan mal La batería Si que me la voy a guardar Tubo de escape Está el 87 Vale la pena también Debería Llevarme Tantas Tantas piezas Mira Esto podemos hacer Igual que en el otro Lo dejamos en el suelo Y como tiene buenas piezas Lo marcamos en el mapa ¿Vale? Cuando terminemos La radio no Tubo de escape Vale Climatizador Nunca se puede Los neumáticos Si Ahí está Me voy a morir Al final Suéltalos Ahí está Uf Me tengo que hacer daño Un poquito Un poquito de daño me he hecho Pero bueno No pasa nada El freno Se puede Se puede De puta madre Vale Eran dos frenos Y ya Los soltábamos Verde uno en uno Bueno No se pueden dos Se pueden dos No está en rojo Vale Y desmontar este Ahí está Ahora sí Dos fuera Los he dejado En la puta bolsa Tú Vale Suspensión se puede De puta madre También se puede Suspensión también Eran dos Que habían dos En el inventario Sin reventarme Vale Vale Dos fuera Y ahora las otras dos Coño Hostia que mal está saliendo esto Desmóntala ya Vale Ahí está Las dos Suspensión Fuera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Maleteros? No se podía No El capó tampoco El capó sí Al 78 El capó que tengo es mejor Pero no está mal Para brisas Era un porcentaje La primera Un 70% Por si acaso Se me rompiera Tengo Se me rompiera Está bien dicho Si ojalá Sí Creo que sí Que está bien dicho Por si se me rompe Por si acaso Lo digo así Tengo aquí Uno del 70 Que no está mal Las ventanas No están mal Hay buenas ventanas aquí Y ahora miro a las mías Pero vamos Cómo lo hemos dejado Mira cómo se ha quedado Me gusta mucho Vale Monten mis ventanas A ver qué tal están Porque aquí hay buenas ventanas Había una Que no estaba mal A ver los porcentajes Un momento Ventana delantera 74, 79 Si hay alguna Al 80 lo miro Para brisas Es que no sé dónde están Serán estas Puerta delantera Ventana delantera Y la ventana izquierda Tío ¿Dónde las he dejado? No sé dónde las he dejado No lo sé Bueno, tampoco importa Da igual Sí que por un poco De porcentaje Tampoco pasa Vale Habilidades Uf, ya casi estamos Este coche Si nos deja Reventarle cositas Lo vamos a subir Si no ya Lo vamos a dejar a punto Va a ser algún coche Donde no haya 3000 zombies Estaría bien Y con mechanical 4 Ahora podemos ir Por los coches Que hayamos looteado Reventarles el motor Y con ese motor O sea, con esas piezas de motor Reparar el nuestro Que es lo que me interesa Porque el motor Motor y maleteros Yo creo que son las dos cosas Más importantes del coche Maletero pues Eso, para llevar muchas cosas Y el motor Pues obviamente Sin un motor No puedes hacer nada Mecánica básica A ver si este no es de mod Así que este No me va a dejar Desmontar muchas cosas La batería Ahora tengo que marcar el mapa Es verdad Se me olvidó Que tengo que marcar el mapa Que Hay piezas aquí buenas Podemos montar los neumáticos Que no está mal Ahí está Y este de aquí Está muy reventado este coche Vale, los frenos podían No, las suspensiones tampoco Esto tampoco Esto tampoco El capó tampoco El paraíso tampoco Las ventanas puedo Tampoco tío Que basto Las puertas pues ya está Solo me quedan los faros Y ya está Vale 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 Pronto hemos subido Nada, muy poco Apenas ha contado Vale Si puedo marcar el mapa Que aquí había buenas cositas Vale Era la mecánica Era la mecánica esta Que hay piezas buenas Aquí en el suelo Y hay que tirar para arriba Que es donde estaban los coches En los parkings Tengo que fumar y comer Fumar es fácil de arreglar Pero comer no sé yo Comer no sé yo Vale, hay tres minutos de zombies Vamos a tirar para arriba Que por aquí está más vacío Y a ver si hay alguno por algún parking Por aquí Estoy por bajar y ir matándolos Te lo juro Voy a parar aquí Vale, es que no quiero que me sigan Porque si quiero parar más adelante Voy a ir matándolos Que prácticamente no me cuesta mucho Vamos a tirar para abajo Que es donde tengo espacio Y a matar Por algún Han pasado de mí Creo que por el motor Se medio rayan con el sonido del motor Aunque lo pague Uy, ¿tú de dónde sales, cabrón? Vale, estoy muy focus Cuando estoy peleando Quiero estar bien focus Aunque no hable Da igual Vale Vale Otro menos Se me va a romper el bate ya casi Debería dejarme el otro bate En la mochila Por si se me rompe En mitad del combate Vale, bien Bien, bien Es que no quiero liarla, tío No quiero morir ¿Sabes? Haciendo Peleando, ¿sabes? Cuando las peleas No son muy difíciles Vale Voy a pillar el otro bate de béisbol Y me lo dejo en la mochila Y voy a dejar las radios aquí Vale, es que no va a tardar mucho En romperse Por aquí hay algún coche Hay un parking A ver si hay algo ahí Sé donde hay muchos coches Lo que pasa es que está petado de zombies Así que vamos a intentar ver Donde hay algún cochecito Donde esté más apartado De los zombies Ahí está Ya se me ha roto Acoplar Espalda Ahí está Bate nuevo A tu casa El mantenimiento nivel 2 ¿Cómo lo llevo, tío? Uf, estoy cerquita De mantenimiento al 2, eh Y de bates de béisbol Estos al 2, eh Arma contundente al 2 Joder, aquí no hay Ni un puto coche Vale Pues nada Vamos a seguir tirando Para arriba Vale Venga, eh Es que aquí es donde hay muchos zombies, tío Pero se puede ir limpiando No pasa nada Están bastante separados Entre comillas Vale Necesito comer también, eh Mira, hay una furgoneta, tío Pero mira todos los zombies que hay ahí Vale, antes de Antes de Antes de Aquí hay Esto es un almacén de comida O sea, aquí creo que hay bolsas de patatas Y todo eso, vale Voy a entrar dentro Pillo comida Tranquilamente, vale Que vamos a hacerlo con tranquilidad Que no quiero verme en una situación jodida Simplemente por ser impaciente, ¿sabes? Vale, aquí dentro Creo que hay cajas con comida Y creo que es comida no perecedera Hostias En plan, bosa de patatas Y eso creo que hay Por aquí Ahí Me suena Es que me suena esto de haber entrado en mi partida Cuando estuve jugando Porque mi partida ya Me morí en un sitio Y dije, mira Paso de seguir jugando Para volver a empezar Me apetece más jugando a mi partida Cuando hago directo y ya está Vale Mira, cacahuetes Ves cereales Buah, qué bueno esto, tío Debería venir aquí algún día, ¿eh? Mira, tú no he enlatado Aquí hay comida, ¿eh? Aquí hay comida interesante, ¿eh? Aquí hay comida muy interesante, tío Vale, levante el béisbol Este lo voy a tirar Burrito, podría Es que hay mucha comida que podría también Pero hay otra mucha que está bien Esto que serán productos de limpieza, ¿no? Hostia, nachos Mira, 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 ¿ves? Café, chocolate Voy a pillarme Melocotones enlatados, ¿vale? Por pillar algo Este almacén de comida está muy bien Aquí podría venir un día en concreto Solo a lootear toda la comida Que me valga la pena Y esa comida la podemos también almacenar Luego En el sótano, ¿sabes? Por si no cabe ya en casa Pero cuando se hacen cajas Y ya está también Vale, a ver Para arriba estamos adicionando Si vamos para arriba Mira, ves ahí coches ¿Ves? El militar también está bastante reventado Lo podemos romper Aunque creo que con la furgoneta sobra Vamos a limpiar esos zombies de ahí Y creo que con la furgoneta Y el cochecillo ese Yo creo que sobra Es más, con la furgoneta A lo mejor ya va que chuta A ver si puedo llamar pocos zombies Vale Por ahora viene solo uno Si viene uno aseguramos Ahí está Vale, vienen tres Ahí está Tengo sueño Bueno, aquí hay casas No problema Aunque en las casas Les reventé las camas Y eso por la carpintería No sé yo si hay alguna Que no esté reventada Creo que sí que hay alguna Me suena de que alguna dejé Pero bueno No son muchos zombies No tengo tanto sueño Es más, puedo tomar Vitaminas Ahí está Hostia, vienen muchos Aléjate Vamos a ir por aquí abajo Pid algo despacio No hay zombies abajo Tenemos toda la calle Para matarlos Así que Vamos a ello Golpe Vale Tú te vas al suelo O tú Alguno se va al suelo Por favor También te vas al suelo Vale Uno muerto ya Otro al suelo Otro al suelo Otro muerto De puta madre Otra muerta Otro muerto Otro muerto Ya se están muriendo Ya Tú al suelo Te remato aquí al suelo Vale Ojo de puta madre Más daño Más daño y más probabilidad De crítico Y creo que era más velocidad De ataque con el arma También Aunque eso no sé Si era el mantenimiento No me acuerdo Pero bueno Cada nivel se celebra Es muy bueno eso Para la pelea Lo vamos a acabar notando El daño extra Y todo eso Vale Vienen tres Nos alejamos Un F4 rápido Que para que vengan rapidete Si quedó Ataco más rápido Se nota también eso Se nota un Un poquito la verdad Por aquí no hay mucho zombie Vamos de cara ya Que son un poquito Los que quedan Perfecto Vale Este están looteados Es que esto No sé siquiera Si los he mirado Sí Porque esto estaba abierto Neumático industrial Ujo Al cien por cien El neumático ¿Qué hago yo con esto? Me lo quedo Voy a ver si lo puedo poner En mi coche ¿Vale? Hostia me pesa Tío ya Tío me duele la cabeza Un poco Sí que se ha ido un poco Pero aún así Aún tengo Algo Vale Neumático Se puede ver De que Da igual ¿No? El neumático Es un neumático Ah No sé Da igual Vale ¿Cuál es el que más reventado tengo? Neumático Delantero Izquierdo No El trasero Lo desmonto Un momentín Y Montar El del cien por cien Ahí está Y tenemos un neumático Perfecto prácticamente Debería hacer eso más a menudo Es súper fácil de cambiar Un neumático Y ahora solo me cambio este Y ya está mejor Mira Ya está subiendo el porcentaje Y hay muchas cosas Que bajan mucho las medias Como el motor Y eso Y los faros Que se pueden reparar fácil Es más Los faros Creo que una bombilla 100% también Se cambia en un momento Y ya está Vale Mira Reventé la ventana por aquí Tiene algo Mira Cinta adhesiva Toallitas Y ya está Vale ¿Qué tal está el coche? No creo que muy bien Porque si no lo hubiera marcado Uf Tiene cosas Hostia Está al 85% Hola Hola ¿Y este coche? Mira esto No lo voy a remantelar Este coche está muy bien Le falta una ventana Porque se la rompí para entrar Tiene gasolina Hostia No lo marqué Este coche tiene que estar marcado ¿Verdad? Ah mira Está marcado Vale Ya decía yo Que por cierto No está marcado Con Que tiene gasolina ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón de gasolina? Aquí Vale Esto es que tiene gasolina El coche Vale Pues nada Este coche Intocable ¿Vale? Por ahora Está muy bien Porque me gustaría Hacerme en un futuro Una colección de coches Y eso Y aquí tengo Muchos mods de coches Vale Este está reventado Este está hecho una mierda Lo malo es que De este vamos a poder Sacarle dos cosas Contas Pero al coche militar Seguramente le podemos Quitar cosas Hostia Tengo que volver a llenar Tengo una botella Aquí dentro Tengo una botella Aquí Aquí está Vale Batería Desmontar Está hecho una mierda La batería El motor Está bastante bien Neumáticos Podía Quitarle al toque Porque es que Pese una barbaridad El puto neumático Los frenos No puedo La suspensión Tampoco La tapa Tampoco Los parabrisas Tampoco Las ventanas Tampoco Los faros Ya Era solo los faros Lo que queda Vale Pues ya está De esto Lo hemos sacado ¿Cuánto queda ya? Queda poquísimo Tío Queda muy Muy poco Vale Aquí sí que hay que matar Zombies Quería quitar esto Vamos a matar estos En el parking Este no hay Ah mira ahí también En la furgoneta Se parece estar más reventada Que el coche militar Si el coche militar Yo no sé si puedo sacarle Algo de provecho No lo sé Ahora lo miro La verdad No estoy seguro Vale Coño no lo he matado Este pensaba que sí Lo había matado Vale Hostia tengo que mega dormir Vamos a ir a una casa a dormir Vale Creo que en las casas Estas de aquí Había una Una zona No sé dónde era Esta Esta de aquí Creo que aquí Deje algún No por ahí no Por ahí no Estas Pero esto ¿Y tú dónde sales cabrón? Vale Vamos a dejar esto aquí Ya que no lo estoy usando Mientras duermo y eso Es que si no es peso extra Que llevo por la cara Vale Creo que alguna de estas casas Tiene que tener Cama Que no se la reventé Cuando estuve aquí Es más Estas no sé si las llegué a reventar No porque hay puertas Así que estas no las reventé Ni de coña Aquí lo que hice es lootear la comida Eso sí que me suena más Y mirar a ver si había Libros Es verdad Eso también me acuerdo Vale Vamos a dormir A las 3 de la tarde Me voy a levantar a mitad de la noche Ya verás Que coñazo Que coñazo va a ser eso Vale Pua la una tú Que basto Vale cuidado aquí eh Que no hay zombies Pero Voy a fumar primero Pero siempre te pueden sorprender Vale Se ve cero Entre cero y nada tú En verdad me gusta eso del juego Es más realismo y tal En la calle sí que se ve un poco más Supongo que por la luz de luna Y tal Se ve un poquito más Vale ¿Cuál estamos remantelando? Yo ni me acuerdo tú El militar hemos dicho ¿No? Que íbamos a desmantelar Vale Vamos a matar a esos zombies de ahí Hostia Hay muchos eh Bueno vamos a llamar a esos dos de ahí Que los otros están un poco lejos No hace falta Esto ni los he mirado Esto no sé cómo están eh Esos de ahí sí que no he llegado ni a mirarlos eh 100% Vale A ver si llamo la atención de ese Ahí está Por abajo no hay nada ¿no? Podemos ir ahí al parking también El parking a lo mejor es un poco más seguro Pero bueno Vale Es que la mierda en verdad Están a tomar por culo Y es más Creo que por aquí detrás Había más coches Mira ves Ahí hay coches ¿Ves? La música ¿por qué? Por el pavo que acaba de pegar Vale El coche militar Por desgracia Está hecho una mierda Bueno tío Cosas bien eh A ver Luces de emergencia están reventadas Los asientos reventados Los frenos están reventados No está bastante reventada No tiene ventana Que es la que le he reventado yo Nada está en esta reventada Se puede arreglar Pero mejor encontrar uno más adelante ¿No? Que esté mejor Vamos a desmontar lo que necesito ya Es más la mayoría de piezas van a estar aquí ¿sabes? Venga va Súbeme la mecánica Por Dios Luces de emergencia No puedo desmontarlas La guantera Tampoco La radio Yes La radio como siempre Se viene para acá Vale El depósito de combustible Se puede desmontar Pero necesito Ah mecánica básica Mira No lo sabe La batería del coche Está bastante reventada El motor no El tubo de escape El tubito de escape El climatizador no Vale Neumáticos El derecho Quiero ver como estoy Que de tanto peso No sé cuánta vida me he quitado Ah no Estoy full vida Vale Sustitos Que se lleva uno Por si acaso se mira Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Los frenos sí que podré ¿No? Ahí está El derecho Y el derecho Ahí está Y el izquierdo Y el izquierdo Ay este no lo llevo a quitar Joder Este no lo quito Joder Todo es prácticamente La primera Menos este Me cago en la puta Vale Suspensiones Let's go Tengo hambre Me cago en la puta Bueno estaba lo de abajo Es verdad No me acordaba ¿Cuál porcentaje es tú? Un 35 Joder Fallas 8 veces seguidas Vale y esta es la primera Vale quito la suspensión Y se voy por algo de comer ¿Vale? Pues realmente puedo acabar De desmantelarlo entero Tengo hambre pero Lo puedo comer todo En un momento Aunque me traigo comida ¿No? No estoy seguro La verdad Fuera la suspensión Quítasela Ahí está Está rota Maletero No podemos Tapa del maletero No a poco podemos El capo Sí Está ultra reventado El coche ya El paralizas También Ahí está Tengo que estar a punto De subir ya Ahí está Justo al hablar Le quita una pieza Y ya está Ahí está Habilidad Mecánica Al 4 Let's go Tío Let's go Let's go Let's go Vale ahora Lo importante Lo del motor A ver El motor 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 ¿Por qué no me sale El dibujo Me acabo de dar cuenta Motor 30% Coger partes de motor Porque está reventado Además Vale ¿Cómo son las partes? Esto es Tengo dos piezas de motor Vale Vale Pues vamos a ir Vamos a ir por algo de comer Y vamos a ir a por A por los coches que ya hemos reventado antes A por las piezas de motor ¿Vale? Es más Vamos a quitárselas a este A este no Pero a este sí Supongo que mientras mejor esté el motor Más piezas sacamos ¿No? Tiene sentido Vale Motor Lleva inglesa Hola He estado aquí No sé por qué me he dejado Y reparar Mira ¿Ves? Piezas de paramotor No sé ¿Cuántas he conseguido ahora? Cinco ¿Ves? Me he dado más ahora Vale Perfecto Perfecto Vamos a pillar algo de comer Pues el cochecito como nuevo El cochecito como nuevo Hola buenas Vengo por algo de comida Ositos de gominola Por ejemplo Buena comida eso Yo como eso con espaguetis Unos espaguetis con ositos de gominola Vamos a abrir las zanahorias Y los tomates Y las patatas me las quedo aquí encima Vale Perfecto ¿Alguna cosilla suelta por aquí más? Mira El chocolate me lo como también De postre Vale Vamos a ir por los coches que hemos ido ya ¿Vale? A reventar todos los motores Y se pilla todas las piezas que pueda Por cierto a ver ¿Cómo va el tema de repararlo? Reparar Necesito mecánica cinco para reparar Oh no me jodas O sea que no puedo repararlo aún Y piezas Piezas de repuesto para motor Cero de uno ¿Cómo que cero de uno? Si las tengo aquí No piezas de repuesto para motor Las tengo que tener aquí a lo mejor Ahora sí Vale ya tengo O sea necesito mecánica cinco A ver Mecánica cinco lo puedo seguir Si me leo el libro de nivel tres Pero luego tengo que subir el otro nivel Porque Si no luego creo que no puedo volver a leérmelo ¿No? O da igual No lo sé A ver Tampoco es ultra necesario Pero Estaría bien Loco ¿Por qué no avanza el coche? Hola Hola ¿Por qué no avanza el coche? Coyo Que le falta una rueda al coche ¿Por qué? ¿Se le ha soltado? ¿Qué ha pasado? Que se le ha caído una rueda ¿Tú? Me siento el neumático Ah Lo tengo que hinchar Claro No estaba hinchado Hostia Que putada No tengo un inflador aquí De neumáticos ¿No? Fuck Es este ¿No? Inflar neumático Claro A ver Se puede ver aquí Presión 0 de 35 Ah Mira 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 Hostia Por eso se me ha salido la rueda Tú Un momento Espera Hostia Hostia Es que noto algo en el pi Me ha acojonado Tío Que susto Pensaba que era Hostia Que susto más tonto Vale Vale Dos momentos El primero y el segundo Un segundo de verdad Vale Ya está ¿Qué hago tío? Porque no puedo ir Tendría que ir a algún sitio Donde haya un inflador de neumáticos A ver Donde estaban las casas En alguna habrá algún inflador de neumáticos En los garajes Vamos rápido ¿Vale? Vamos rápido Andando No pasa nada Caminamos un poquito Es más Voy a aprovechar Y revinto los motores ¿Vale? Como solo me da piezas Que no pesan mucho No me hace falta tener el coche cerca Ese es Coger partes del motor Y ya está Ya las tengo todas ¿Cuánto pesa? Han pesado un poquillo Pero no mucho Tengo espacio en la esto Vamos a pillar las de este coche De aquí también Y vamos a mirar un momentito Las esto Que algún inflador Habrá Eh Las partes del motor Ah no me dije Ah es que se ve que las furgonetas Es más nivel Vale Por eso algunas si que podía Y otras no O sea las furgonetas Se ve que requieren un nivel más Joder Que mierda tío Vale A ver si hay algún inflador Por aquí En alguna de estas Tiene que haber En las que no estén marcadas Seguramente Estas están marcadas Mira esta por ejemplo Seguramente Voy a mirar un momentín Por si acaso Ya que estoy aquí Más que nada Mira donde hay gasolina Que no pilla Que ya tengo peso extra Me cago en la puta Déjame ver el gato aquí Ahí está Hostia lo que pese el gato Vamos aquí abajo Vamos a mirarlas igualmente todas Vale Por si acaso Eh Aquí había De puta madre Vale Ya está Problema resuelto Tío Tío que miedo Da el grito ese Que puto miedo Que da el grito ese Tío Joder Siempre que lo oigo Me he puto cago Vale Falta el de aquí abajo Y algún coche más He desmantelado Pero bueno Por ahora está bien así Tampoco hace falta Reventarse ¿Qué coches hay por un tubo? Vale ¿Cuántas más he pillado? Cinco partes más Tengo un montón No sé cuántas O sea No sé por Cuánto repara cada parte De motor Pero tengo un montón Vale Vamos al coche ya Y llenamos las rueditas Hostia No sabía lo de la presión De las ruedas Tú Qué guapo En verdad Que me haya quedado Sin Sin ruedillo Porque no avanza Yo pensaba que era el motor Y hostia Se me ha roto el motor ya O sea Está en un estado de mierda Pero De ahí a que Es más El motor no suele hacer eso Lo que suele hacer Es como se apaga Aunque estés acelerando Se apaga solo Si está en un mal estado Hasta que llega un punto En que Por mucho que lo vuelves a encender Se apaga prácticamente todo el rato Hasta que ya no se enciende Vale Pues vamos a llenar Inflar neumático Ahí está Voy a llenarlos todos Ya que estoy Vale Tío Voy a ver si hay algún Si hay los neumáticos No sé qué neumáticos requiere Creo que eran industriales No sé si puedo pillar Todos los industriales Aquí había más No sé Es que le he pillado El maletero Tío Pero no No de lo otro Es que hay una rueda Muy reventada Tío Ahora sí Ahora sí Ya no se cae Ahora sí Qué guay tío Qué guapo tío Qué realista Y qué chulo eso Otro detallito más De este juego Pues hemos Venido aquí Con mechanical 2 Y el coche reventado Y ahora volvemos Con mechanical 4 Y el coche de puta madre Sí que es verdad Que aún nos falta Reparar el motor Y alguna cosilla Que vamos a reparar Ahora en casa Y el motor Es lo más importante Pero aún así Ya prácticamente estamos Madre mía Tú Realmente tío Mecánica Si me lo leo Me da el nivel Pero luego Cuando se me vaya el bus Puedo volver a leerme otra vez Otro libro De mecánica 3 Digo yo No lo sé Es que me da cosa Vale Que necesitábamos A ver Que hace falta Vamos a reparar Hacía falta Reparar La puerta Pero no podemos No nos queda chapa Las luces Que esto lo voy a cambiar ahora Y el neumático Que no podemos Y el motor Vale Pero las luces Sí que podemos Que son 4 bombillas Voy a pillar 4 bombillas Que están al 100% Que seguramente haya por aquí A ver Bombilla blanca Supongo que con estas vale Si no me voy a llevar Un momentín Un poco de chatarra Que esto es lo que sirve Para reparar Y ahora la vemos Vale A ver Faro Desmontar Montar Mira Estanta es al 100% Pues ya está Mira ves Desmontar 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 Y ahora montamos La que está al 100% La que está al 100% Mira eh Como sube la media El coche está al 75% Y falta por reparar La puerta Que la podemos reparar Se puede Se puede reparar Y el motor Con que reparemos Esas dos cosas Y cambiamos este neumático O sea y ya está Hostia el motor Esto no Esto que era El depósito ¿El depósito cuánto está? 67% El depósito estaría guay También repararlo Coño lo puedo reparar Con cinta americana Pero es un 8% De probabilidad Dudo mucho que lo repare Vale Cositas que tengo Hostia se me olvidó Piera el gnomo Vamos a poner el gnomo En un momento ahora Por el gnomo Vale Vamos a pillar cosas Todo lo que podamos Y a lo que hay nada más Vale Ahora dejamos las cosas ¿Vale? Aquí eran los bidones Que tengo dos De hecho Tengo comida encima Que esa comida Va a ir para el coche Pam 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 Vale Chatarrita Vale Esto no cabe aquí Pensaba que había sacado algo Y cabría Pero no No cabe Las radios Las piezas de motor Donde las dejo No tengo un apartado Que sea solo de cosas de coche No lo tengo Vale Aquí Todo esto Vale Las cajas de clavos Aquí tengo un montón De cajas de clavos Mira cuantas tengo Que basto Que basto Vale Ya ve Todo esto se queda aquí Tengo que dejarlo luego En el coche Mira vamos a comer Vamos a abrir Una Y dos Vale Y ahora aquí dejamos La chapa No cabe Pero en este si Chapita mecánica Chapita metálica Y las piezas de motor A ver Las puedo dejar aquí Porque al fin y al cabo Es como Sirve para reparar cosas Y esto es para reparar cosas Del coche Así que supongo que No está mal dejarlo aquí Pero por ejemplo Tuvo de escape Y todas esas cosas Son piezas de motor Que me gustaría tener Una cosa apartada Solo de cosas de motores O sea de coches Que diga Pero bueno Lo puedo dejar aquí también Como es metalisteria Al fin y al cabo Si Podría estar relacionado Y lo llevo todo En un mismo sitio Vale Vamos a comer Vale Esto Todo esto Va al mismo sitio La batería del coche ¿Ves? Esta batería Que está de puta madre El neumático Usted tengo un neumático aquí Tengo un neumático aquí Vamos a cambiarlo ¿No? Espérate que no tengo espacio Luego hago el final ¿Vale? Y el tubo de escape Vale El tubo de escape Tampoco cabe Joder macho No cabe nada La batería de coche Si que cabe Vale La batería si que cabe Voy a Voy a cambiar la rueda Tú Ya que puedo Tengo mucho sueño Vale Primero todo esto Después la batería Vale Y ahora todo lo eléctrico Que va a ir aquí Me gusta hacer las cosas Ordenaditas Es mucho más Tranquilo Todo esto que tenemos Para reventar aquí Y esto cuando subamos Electrónica Tenemos aquí Para reventar cosas Por eso me lo llevo Siempre todo Porque Luego se requiere De cosas de esas Para poder subir Electrónica Vale Ir a Vale Vamos a cambiar la rueda Ya vale O vamos a colocar Esto primero Ya te vamos a colocar Esto primero Vale Eh Colocar objeto Donde lo podemos Aquí no Al lado de la entrada Que decore Uno aquí O aquí Mira los dos Uno aquí Ahí está Que se ve un poco raro Como que la hierba Está por encima Está raro Tío Espérate O sea Está medio bug Voy a colocarlo otra vez A ver No Se buguea Pues lo voy a colocar aquí Aquí mismo Ahí sí Ahí se ve mejor Vale Y el otro lo tengo encima No lo llevo a coger ¿Verdad? No No lo llevo a coger Eh Colocar objeto Este Aquí Mira O aquí O O aquí No Aquí queda mejor Y el gnomo Lo pondré por aquí Cuando lo pille Vale ¿Qué más? La rueda Vamos a cambiar la rueda Vale Y ahora la hinchamos otra vez Porque seguramente requiere de hincharse Vale Es esta Se desmonta Y colocamos La industrial deportiva Espérate Que me estoy reventando Montar Industrial deportiva Ahora Si me deja ponerlos Que no hay problema Así que yo creo que las ruedas No tiene que haber mucho problema Aunque una sea deportiva Otra sea no sé qué ¿Sabes? No creo que pase nada Inflar neumático Y mira ya como están las ruedas El coche está en un percentaje Bastante Bastante fino Vale Lo cogemos Y ahora lo dejo en el maletero Para luego tirarlo por ahí Por cierto Todos los cimbos que estoy matando Ya han desaparecido Prácticamente todos Así que se suele estar Para limpiar toda la sangre Seca Por ahí Pero bueno Cuando cerquemos Cuando cerquemos todo Ya me preocuparé En limpiar Por dentro O sea Porque zombies van a seguir apareciéndome Vale Todo esto es para tirar Así que esto que es para tirar Lo voy a dejar aquí Y la rueda también Vale Me falta la silla Que la quiero dejar luego abajo En el búnker O sea En el trastero este nuevo Esto también Me lo tengo que llevar Cabe Y el mapa Vale Vamos a dejar primero las cosas aquí Y voy a dormir Que el personaje está muriendo En su sueño Vale El tubo de escape iría aquí El industrial Es que está un 86% Es un buen tubo de escape Ah no cabe Pues aquí sí que cabra Vale Y Ya está El mapa anotado Va Donde la estantería Y voy a colocar luego La silla abajo Y ahora podemos ir por el genomo Y alguna cosilla más Ahora miro que más podemos hacer Vale La voy a colocar por aquí Sin más Colocar objeto No sé Me queda chula No sé por qué me da Ahí está Me queda guay Cuando vaya decorando esto más Pues mira ¿Sabes? Ah y la luz Espérate Que tengo que apagar la luz No sé si jode la batería El que esté todo el rato La luz encendida Pero Si no estoy aquí ¿Para qué la quiero tener encendida? ¿Sabes? Bueno Parece que el juego No cargó el mapa Ah es que si sales muchas veces Esto se buguea Es verdad Si sales varias veces seguidas Hostia ¿Qué hago ahora yo? Tengo que esperar un tiempo creo Si espero unos segundos Creo que se va Vamos a esperar un poco ¿Vale? No creo que pase nada Es que creo que era un bug Que si sales varias veces seguidas No le da tiempo a cargar ¿Sabes? ¿Qué hago mientras? Puedo fumar Se oye Se oye como camino por ahí Pasarme el tabaco aquí Puedo entrar y salir del juego Vamos a salir y entrar otra vez ¿Vale? Por si acaso No creo que pase nada Pero Por si acaso Lo que pasa es que lo que tarda en salir Tío También es basto Tengo que tener en cuenta eso De lo de salirme rápido ¿Vale? Si como tiene tantos mods Tío Le tarda bastante en cargar Y eso Por eso siempre que me meto en stream Suelo dejarlo ya Cargadete Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap vale, sorry, está esquiando una cosa vale, si ya me ha cargado ¿no? no me ha cargado ¿qué hago, tío? ¿qué hago, tío? no quiero espero que no se me jode la partida, ¿no? veo que, ¿ves? como que sí que mira, se ve el mapa por ahí pero como que no veo yo nada ¿por qué, tío? cierro el juego y vuelvo a entrar no sé qué hacer a ver, se ha arreglado un poquito al salir del menú principal si cierro el juego y vuelvo a entrar a lo mejor sí que funciona voy a poner mientras algo de música vais a ver todo en negro porque como no tengo la campuesta hoy pues nada, todo en negro voy a poner un poquillo de música mientras mientras tanto un poquillo de música un poquillo de música va, tío por favor que no me haya pasado nada la partida por un puto mod por la cara, además es que cuando vi lo de permadeath vi que este mod era este mod que le pasó a alguien eso de entrar y salir de un sótano y claro no sé si se lo ha arreglado los mods pero claro yo aquí no me lo ha arreglado y estoy yo solo a ver puedo ir mirando mientras los mods workshop era el de los sótanos estoy viendo la otra pantalla que funciona vale bueno voy a ir metiéndome mientras que vaya cargando y voy buscando la cabeza me está reventando no se me abre ahora vale explorar tu artículo suscritos voy a quitar la música me estoy rayando vale papá basements vale donde están los comentarios tío artículos discursiones aquí comentarios esto es que no se le remove the mode mid game only the later feel free to break your game however you see fit mientras dentro a ver mientras si no leo un poco a ver si no me lo arregla porque me estoy cagando un poquito vale vale donde estoy tú madre mía tú qué ha pasado creo que está un poco roto el juego yo sé todo esto de epilepsia para 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 vale voy a poner steam mientras vale mientras el juego se le da un ataque epiléptico a ver cómo podemos hacer esto single en comentarios Creo que hay algo malo con ti, ¿verdad? A ver, discusiones, a ver si está. Book reports. Suggestions, potential, adding to existing safe, features, instructions, error when using campfire tool, find things to not, basement campfire. I can go to the basement, basement, exit, book, fix, error loading map. A ver, basement, exit, book, fix. Possibly error loading map. Este es. I almost lost my player when the map load error when exit alert basement. I spawn on the side of my base, a few tiles away, from the basement door, with a few vision bugs. Lo que me está pasando a mi. I like the rest of the peps. Having this problem. I could not move or click anything. Didn't want to do map data. Think for fear of losing my base. I saw someone say to do, so I made a new player and ran home. And the map was fine, so that told me it wasn't the map. And more the player disabled all my mods. In the main menu, not safe, though, went back into the same in the book mode. And I was trying to teleport myself somewhere where my player didn't fall in animation in the zoo. Okay. From experience with, eh, prison boy and falling into voids, I put the fly mode. But I don't have jets. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Joder. What's wrong with that? What a funny game is that no me sale ni the raton, tío. No me sale ni the raton, it's very big. What... Lo único que se me ocurre es quitar el mod A ver si quitando el mod No me Es que no me sale ni el ratón, tío, es bastísimo Es que no sé dónde está el esto Ah, ahora, vale, es porque estaba Steam delante Joder, macho Eh, a ver Eh, basement Está cargando A ver, por favor, no quiero perder la partida, tío No quiero Encima por un, o sea, ni por morirme yo, tío Por un puto bug Del basement de mierda Que está guapísimo el basement, tío No quiero que Está cargando aquí Vale Ahora me estalla el juego, ¿sabes? Error, me ha salido un error aquí Madre mía, ¿qué está pasando? Yo no lo veo como se está viendo en el OBS ahora Madre mía, ¿qué está pasando? Ah, ¿qué ha pasado, tío? Se ha ultra petado, no sé qué ha pasado Madre mía, tío Por favor, no quiero perder la partida Te digo, si pierdo la partida es que tendría que volver a empezar A ver dónde parezco A ver si se ha arreglado Por favor No tiene pinta de ver si se ha arreglado, ¿verdad? No se ha arreglado, tío Joder No me jodas, tío A ver A ver Tío, esto es en ruso, ¿tú? Tío, aquí tanto mensaje en ruso, tío Es que lo único es esto, tío Este, pero es que el tío usa chets Y yo no quiero usar eso, tío Tío, aquí tanto mensaje en ruso Debug mode Debug mode Debug mode ¿Y el cheat mode ese cómo se pone, tío? Es que no sé cómo ponerlo No sé si es un mod o algo Y tampoco sé cómo hacerlo A ver, primero hable del debug mode Voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Y cómo se activa Para evitar el debug mode Para evitar el debug mode Hold L Shift While the game is booting Or for more permanent option Add debug to the game launch parameters Prior to booting the game Madre mía, no tengo ni puta idea eso No tengo ni puta idea de cómo hacer eso No tengo ni puta idea de cómo hacer eso Joder, macho Yo no tengo ni poca da Leave a buscarlo L drive Selectной Gracias. 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 Continúa. Gracias. Pita pastísimo. No me gustaría volver a empezar de cero. Te lo juro que no me gustaría nada volver a empezar de cero. Pero nada, 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 nada. Es que otra cosa que tengo miedo es que cuando quite los mods, si los vuelvo a poner, no sé lo que va a pasar, tío. No sé si se van a romper los mods porque no lo sé, no lo sé. Si no voy a hacer lo que ha dicho el vídeo, a ver qué tal, a ver si puedo hacer algo. No, estoy ultra bugueado, tío. Estoy ultra bugueado, tío. Voy a quitar los mods. Voy a ir paso por paso como ha hecho el pavo este. Y ya está, no me queda otra. Y luego seguir lo del comentario de Steam cuando esté en el debug mode. Vale. Que se pueden deseleccionar todos a la vez. Seguir uno por uno. Y ya está, no me queda otra. Y ya está, no me queda otra. Y ya está, no me queda otra. Y ya está, no me queda otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Ahora me voy a meter por si acaso no se ha guardado. Vale. 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 Vale, ahora podemos volver a activarlos todos, y ahora podemos volver a entrar dentro, ¿no? No, 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 no. Vale. Vale, mientras carga. Vale, ya es meterse dentro, a ver si no se me rompe nada. Ay, por favor, como viera la partida, me voy a morir. Tampoco es que llevo, literalmente voy a morir. Tampoco es que llevo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo llevaría ya. A lo mejor dos semanas, que no está mal para el tiempo que he estado muriendo todo el rato antes. Es más que nada volver a empezar, volver a hacerme otra base, volver a subir las skills que íbamos bien, ¿sabes? Es que estoy pensando qué hacer si no se me arregla. ¿Sabes? Ay, 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 ¿qué he hecho? No sé qué he hecho, no sé qué he hecho, no sé qué he hecho. Solo he movido el ratón para adentro y le he dado escenario sin querer. Y he clicado para que me detectara esta pantalla. Nooo, fuck. Guay, sí. Ha petado, eh. Ha petado el juego. O sea, no creasí aún, pero está a punto. No sé por qué, por los mods a lo mejor. Oh, fuck. Joder. Joder. No sé qué hacer Porque esto no va Vamos a volver a abrirlo Joder macho Joder lo siento de verdad por esta mierda de streaming tío Joder lo siento Joder lo siento A ver si por algún casual no llego a arreglarlo Creo que a lo mejor si empiezo otra partida Le empiezo diferente Veo otra cosa No sé Algo veré Algo veré porque es que esto me ha roto por completo Me gusta mucho este mod Pero si tuviera que empezar otra serie no lo voy a poner otra vez No lo voy a poner otra vez porque como por casualidad se me vuelve a joder eso Por cualquier gilipo 10 No quiero hacerlo No quiero hacerlo Porque sé que estoy teniendo en cuenta eso Es que no me carga Ya es que no es que tarde es que no carga Mira lo voy a dejar aquí el streaming vale porque para la mierda que estoy haciendo prefiero hacerlo fuera de cámara Así que lo voy a intentar arreglar para mañana y si no por mañana ya veré que hago Si empiezo otra partida o ya veré que hago tío Me ha roto por completo esto tío Voy a intentar a ver si lo arreglo ahora Pero no tiene mucho futuro ya la aviso también Vale a ver si hay suerte y mañana nos vemos con esta partida